Una tierra entrerriana que levanta en las mañanas todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales todo un pueblo en alegría encontrará Esta es mi tierra entrerriana que te espera, que te abraza que te llena el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Del qué? Bueno, se entendió igual Se entendió, del invierno ¡Suscríbete al canal! 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 Campeonato, Juan Manuel Urcera y Santiago Mangoni fueron los escoltas. Muy bien, y hablamos de condiciones climáticas, decíamos, último lunes del invierno y una semana en la que vamos a tener ahí parte de invierno y parte de la llegada de la primavera, además. Muy bien. ¿Te puedo consultar algo antes de avanzar? Sí, dígame. Vos que todos lo sabés. Dígame. Me pica la mano, ¿qué era eso? Embarazo. ¿No era, no es plata? No, no es plata. ¿Qué es? Sí, me parece que algo así. ¿Es plata? Plata, sí, plata para que está de la mano de... pero no hay nadie, así que entonces vuelve. O sea que si vuelve, vuelve para mí. Sí, no, pero pasa de largo y vuelve para aquí. Ah, yo pensé que vos me ibas a dar dinero. Sí, suavecito para decir lo del embarazo. Sí, sí, bueno, bueno, sí, queríamos contarles que... Claro. Bueno, hay tantas credas. Hay gente que te mira y te dice que estás embarazada. ¿Por qué no? Porque te brilla el ojo, porque no sé qué. Hay gente que tiene entrenada la vista. Sí, sí. Además, viste que ahora te miran y te dicen, por la forma de la panza de marono, nena. Ajá. Te hacen no sé qué con un anillo, con una aguja. Y ya está. Y ya saben qué es. Saben todo. Incomprobable igual. Inchequeable. No, pero lo de la mano es plata, ¿no? Sí, la mano es plata. Bueno, qué bueno. Así que va a llegar dinero. Va a llegar dinero. Hay que compartirlo. Hay que ver cómo llega, porque si tengo que trabajar hasta las 10 de la noche para que me llegue, no, no lo quiero. Dejálo. Dejá. Si me llega de onda, de regalo, lo quiero. Si no, no. Bueno, hablamos de condiciones climáticas y estos datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional. 13 grados, 3 décimas la temperatura. Bueno. ¿La humedad? ¿Qué? No, no. ¿Qué ibas a decir? Podría ser un poco más elevada todavía. La humedad la voy a decir yo y la voy a decir rápido para sacárselo encima del rodo. Humedad del 98%. Cosa que pasa desaparecido. Sí, igual ya todos se van a dar cuenta cuando se despierte y abra la ventana. Sur a 16 kilómetros en la hora, el cielo cubierto con neblina. Hay una neblina que hace que la visibilidad se vea reducida, así que bueno, atención con esto a aquellos que tengan que circular, porque se nota incluso, no solo en lo que es áreas rurales, sino que también en los cascos urbanos, ¿no? Cuando venimos para el canal nos encontrábamos con este fenómeno aquí, fíjense, Avenida Ramírez, con una visibilidad totalmente reducida. Reducida. Muy bien. Bueno, ¿qué va a suceder con el día de hoy a lo largo de las próximas horas? Para hoy se espera una máxima de 19 grados, con lo que serían presencia de chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de que tendríamos chaparrones tanto en el desarrollo de la mañana de hoy como también de la tarde. O sea que esta lluvia, que está ahí esta inestabilidad, podría hacerse presente incluso a lo largo de la mañana del día de hoy. La probabilidad es muy baja, va del 10 al 40%, pero está latente allí el anuncio. Vos sabés que el canal del tiempo directamente no lo menciona esto. ¿No? La cuenta anticipa un día lunes con muchas nubes, pero sin presencia de lluvias. Bueno. Yo digo lo que dice el pronóstico, ¿sí? Lo que dice el Servicio Nacional. Y hacia el cierre de la jornada, temperatura promedio de 13 grados es lo que está pronosticando el anuncio para este día lunes. Muy bien, así comenzamos. Lunes 19. Lunes 19. Así comenzamos este lunes, pensando ya en lo que será la primavera, ¿no? Totalmente. Y esta semana tenemos también, a partir de hoy en realidad, no vamos a tener demasiada presencia de sol hoy, pero hoy tenemos el fenómeno de 12 horas de sol y 12 horas sin presencia de sol. Porque el sol sale a las 6.57 y se pone 18.57. Entonces tenemos 12 horas de presencia de sol. 12 y 2. 2 y 2. Para que esté equilibrada la balanza. Exactamente. ¿Viste cuando el cuadro está fuera de... que a vos te hace la vista? Bueno, hoy estamos. 6.57 y 18.57. Muy bien. Así me gusta. Pasando al limpio sería básicamente 12 horas de sol. 12 horas de sol, 12 horas sin sol. Claro. Muy bien. Bueno, vamos al extendido de la semana. ¿Qué va a suceder? Martes, miércoles y jueves. Para mañana martes se espera una mínima de 7 grados y una máxima que llegaría a los 21 con la presencia de chaparrones. Lo que detalla el Servicio Meteorológico Nacional es que tendremos una jornada con un cielo parcialmente nublado, sobre todo durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Y hacia la tardecita noche podría haber alguna presencia de chaparrones. Bueno, el miércoles también hay algún anuncio de inestabilidad mínima de 8, máxima de 18 grados, también con la probabilidad de algunos chaparrones. Entonces, ninguno de estos dos días, mili, ni martes, ni miércoles, el servicio alternativo tiene anuncio de inestabilidad. Claro. ¿Para hoy tampoco? Para hoy tampoco. Así que anticipo, para hoy un día gris y martes y miércoles en buenas condiciones. Yo guardaría una próxima actualización de este pronóstico. Bueno. Digo sin saber, ¿eh? No, no, yo lo que vos digas para mí está bien. No digo como para equilibrar ahí, pero me parece que... ¿Cómo estamos en busca del equilibrio? Sí, esto puede cambiar. Finalizando septiembre venimos a buscar el equilibrio del año, dale. Sí, y acá en miércoles vamos a estar en primavera ya. ¡Ay, es verdad! Estaremos en primavera. Bueno. No empiecen después con que el equinoccio y la primavera... El 21 de septiembre empieza la primavera. Todas las cuestiones de los grados, la cosa, la releva, bueno, para ustedes. La primavera empieza en septiembre, el verano empieza el 21 de enero y así sucesivamente. Y así. Después, cuestiones que más que menos, esto es lo que hemos aprendido en la escuela además. Muy bien. Por eso hay mucha gente, porque viste que hay tantas teorías, que empieza a festejar el 20 a la tarde y termina el 24 horas, en vez de hacer el 21 entero, hace. Por ejemplo... De 20 del 20... Desde las 6 de la tarde, del 20 hasta las 6 de la tarde del 21. Para no errarle. Bueno, está bien, eso está bien. Si es por motivo del festejo, está todo bien. Para no errarle, por las dudas. Bien, ¿qué va a suceder el jueves? Espera una mínima de 6 y una máxima de 22 grados con un cielo que va a estar parcialmente nublado. Lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional es que continuaremos durante todos estos días con el viento del sector sur, rotando al sudeste, al sudeste, pero va a seguir siendo viento sur. De la semana pasada teníamos el ingreso al viento norte. Bueno, aguardaremos a ver qué pasa en las próximas actualizaciones, si mantiene o no el pronóstico estos anuncios de alguna inestabilidad para los próximos días. 6 y cuarto de la mañana, aquí la imagen, fíjate, que tenemos de otro sector de la ciudad, donde también prácticamente no se ve nada, ¿no? Con la presencia de la neblina, habrá que ver si con la próxima actualización se hace más densa o comienza a aflojar. Fíjate que habitualmente tenemos esta imagen de Avenida Almas Fuerte, donde se ve todo el movimiento que se da en esa zona y ahora prácticamente no se ve nada, ¿no? Más allá de las luces de los autos. Bueno, y más que nunca, extremar cuidados, luces encendidas y tratar de circular con precaución. Muchos vehículos cuando venía para el canal sin luces. Yo un día me voy a parar. Con luces, pero apagadas. Claro. Así como ustedes con Ana hacen chequeos cerca del mediodía, ¿viste? Los controles que hacen cerca del mediodía. Yo los voy a empezar a hacer entre las 5 y media a las 6 de la mañana. Y ahora voy a hacer un conteo de cuántos autos y motos, y motos, porque las motos también, pasan con las luces apagadas por acá, por Avenida Ramírez. Tienes razón. Y después se lo voy a enviar a la municipalidad. Bueno, para que se les labren las multas correspondientes. Para que se les labren las multas correspondientes. Muy bien, habilitamos formalmente el 155-0548-74, nuestra vía de contacto. Recuerden 343 para aquellos que están fuera de la ciudad de Paraná. No se olviden de ponerle el nombre, el lugar de donde nos están escribiendo. Pero seguramente este lunes, que está costando por estas condiciones climáticas, entre todos nos hacemos el aguante mutuo. Decíamos nosotros, a través de la vía de WhatsApp, del mensaje de texto, pero también estamos en redes, Mili. Así es, nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y estamos también en Instagram. Nos encuentran como El Once Com. Allí pueden interactuar con nosotros. Nos dejan sus comentarios, nos dejan sus opiniones. Pero además, se mantienen informados durante 24 horas. Porque todo lo que tiene que ver con la actualización de noticias en nuestro sitio digital, El Once Com, lo van a encontrar allí. Así que la propuesta es como les decimos todos los días, mientras se están levantando, mientras se están preparando el desayuno. Ahora, buscan el celular, ponen la lupita y allí ponen El Once Com y se ponen en contacto con nosotros. Muy bien. ¿Te parece? Y ya que buscaron la lupita, ponen Rodo Robín y le dan seguir a Rodo Robín. Dale. Y te paso, ponemos... Mili Cardoso Uxmán y le dan seguir a Mili. Muy bien. Que soy yo. O sea, yo. O sea, yo. Muy bien. Dicho esto, nos vamos a buscar el primer contacto de la mañana con nuestra página de noticias para ver también por dónde pasan los temas del día. Así es, nuestro primer contacto de este lunes de la semana con www.elonce.com para conocer justamente cuáles son los temas más importantes. Y en la portada, por supuesto, el tema central, Rodo, como todos los días, tiene que ver con las condiciones climáticas. Por supuesto que sí. Dice inicio de lunes húmedo y nublado en la región. Cesó el alerta, pero pronostican que las condiciones van a ir mejorando durante la jornada. La mayor probabilidad de algunas tormentas dispersas está situada en el norte de Entre Riano. Irán mejorando lentamente desde el oeste en la provincia. Los pronósticos de la semana tienen que ver con la jornada del día de la primavera. Muy bien. Además, hablamos de información vinculada con Economía y con el Epre. Porque fijaron desde cuándo regirán los topes de los subsidios en electricidad en Entre Ríos. Los topes de los subsidios para los consumos de energía eléctrica se van a aplicar a partir del 1 de octubre. La Nación todavía no remitió los detalles de los usuarios que corresponden a cada uno de los tres niveles de segmentación. De Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, es el ganador que se lleva 40 millones de pesos en el quinesaice. Recién lo contaban los títulos. Pero la Punta Alta. Él está en Punta Alta, bueno. Y desde allí apostó y ganó. Sí, sí. Porque cuando uno apuesta puede ganar o puede perder. Exactamente. En este caso apostó y ganó. Muy bien. Hay más información también. No siempre pasa igual. No, bueno. Hace una apuesta y no. Pero cuando uno pierde, siempre algo gana. Si sabe leer la jugada, siempre algo gana. Hay que saber leer. Hablamos de deportes, ¿te parece? Para hablar de la Liga Profesional de Fútbol. Porque Racing derrotó a Platense y se mantienen los primeros puestos. La Academia ganó como visitante y todavía sueña. El equipo de Gago venció por 1 a 0 al calamar y quedó a dos puntos del líder gimnasia. El gimnasia todavía no jugó. En el contexto de esta fecha número 20 de la Liga Profesional de Fútbol. El gol lo marcó Maxi Romero en un partidazo de Devecchio. Del ámbito internacional, hoy las miradas estarán puestas en esta noticia. A últimas horas de la despedida, realizan hoy el funeral de la reina Isabel II. Británicos, líderes mundiales y la realeza del mundo van a despedir hoy a la reina Isabel II. Tras el funeral, justamente será inhumada a las 15.30 horas de Argentina en una ceremonia privada. ¿Querés que lo diga por vos? No, sí, sí. Ajá, decílo. ¿Cómo lo digo elegante? No, no, no. ¿Cómo nos tiene? Un poco saturado. Asteado. Un poco saturado el tema, sí. Sí, sí, basta, ya cansa, ya está. Aparte que nos importa a nosotros la reina Isabel. Me parece que está bien, digamos que es una noticia internacional. Pero ya fue. Pero ya está. Ya está. Dediquemos más allá de lo que es una cuestión de... que no nos corresponde a nosotros. Muy bien, hablamos de otros temas de la jornada del día de hoy. Fuertes vientos provocaron la caída de postes y árboles en una localidad de Antrerriana. Puntualmente en Feliciano, la zona de Ejido fue la más afectada por el temporal. Allí las fuertes ráfagas ocasionaron la caída de árboles de gran tamaño. Este hecho sucedió este domingo tras lo que fue el fuerte temporal de lluvias y vientos. En realidad me preocupa lo de la reina, ya que estábamos hablando. La cantidad de tiempo, de horas que se le han dedicado en los medios a un montón de cuestiones que ni siquiera son. Digamos, porque el fallecimiento en sí, la muerte de la reina, obviamente que es noticia. Es una noticia a nivel mundial, por supuesto. Uno no puede pasar desapercibido esto. Ahora, ¿con quién se van a quedar los perritos de la reina? Es una cuestión que no sé a quién le puede llegar a importar en el mundo. ¿Alguien puede pensar en los perritos? Otro de los títulos en el ámbito político, Alberto Fernández comienza con su agenda en Nueva York. El presidente está en Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde va a exponer mañana. Hoy va a dialogar con la titular del FMI. La agenda también incluye otras reuniones y también actos. Hablamos de información que se encuentra en la sección policiales. Dos personas hospitalizadas tras impactar fuertemente. Un auto y un taxi en Paraná. Este violento choque sucedió en calle 3 de Febrero y Almirante Brown. Un taxi colisionó en la parte del costado derecho del auto, el cual quedó sobre la vereda. Una mujer y un hombre fueron trasladados al Hospital San Martín. Dos personas murieron al chocar un automóvil y un camión en corrientes. Esto es lo que ha dejado también el saldo trágico del fin de semana. Un automóvil Volkswagen Gol colisionó de frente contra un camión Escaña con semirremolque que transportaba tomates. El auto quedó destrozado y bomberos tuvieron que rescatar los cuerpos de entre los hierros retorcidos. Se confirmó también las identidades de las víctimas. El último de los temas que repasamos es nuestro sitio de noticias. Nos lleva hacia el departamento La Paz porque por la caída de un rayo varias localidades de Entre Ríos se quedaron sin luz. Se produjo un corte en el suministro eléctrico producto de una falla sobre un alimentador de La Paz. Es lo que informaron desde Nersa. El servicio está restablecido y fue producto de la tormenta que afecta a gran parte de la provincia. Muy bien, temas de actualidad www.elonce.com Pasamos a las 6 y 22 minutos en la mañana de este lunes por los amigos de Merlín Cotillón. En Avenida Ramírez 1867, recordá que Merlín tiene todo el cotillón que estás buscando, que estás necesitando. Pero además te brindan asesoramiento, podés buscarlos en las redes. Un montón de beneficios que tiene Merlín Cotillón. Dentro de la propuesta de Merlín, Mili, tenés lo último en Cotillón para tu recepción, ahora que se vieron las recepciones. Casamientos, despedidas y todo tipo de eventos. La línea argentina para el mundial, líneas infantiles para el más divertido cumple, maquillajes, accesorios y los disfraces más originales. Amplio stock en repostería. Visítalos de lunes a sábados de 8.33 y por la tarde de 16 a 20 porque Merlín vive junto a vos los mejores momentos de tu vida. Todo para tu fiesta, Merlín Cotillón, el más grande de la ciudad con inmejorables precios y dedicada atención personalizada. Lo más completo y novedoso en líneas infantiles. Hace realidad tu fiesta en Merlín Cotillón, Avenida Ramírez 1867. Muy bien y nosotros como cada día proponemos el contacto vía duplex con Radio Costa Paraná. Allí se encuentra Martita Segovia con la propuesta de La Casa en Vita junto a un gran equipo de trabajo. Martita, muy buen día, buen lunes, buen comienzo de semana para vos, para todo el equipo y también para la audiencia de Radio Costa Paraná. ¿Cómo estás? Hola Mili, Rodo y a todo el equipo del Despertador y Canal 11. Muy buen día comenzando la semana, una semana muy especial donde estaremos también comenzando con la primavera. Así que a pesar de este tiempo inestable y el cielo cubierto, estamos contentos. Muy bien, ¿qué tal el fin de? Bueno, muy bien, muy bien el fin de, sobre todo, bueno, ayer un poco más de descanso por el tema de la lluvia, pero igualmente trabajando, siempre trabajando un poquito. Muy bien, me parece perfecto. Bueno Martita, comenzamos la semana y hay mucha información vinculada con servicios. Por supuesto, les contamos que esta semana Salud Animal estará ubicado con el quirófano móvil en el SIC Humito, en calle Estado de Palestina sin número. La atención se va a realizar durante toda esta semana, desde el lunes y hasta el viernes, entre las 7.30 y las 12. Recuerden que siempre para castraciones deben asistir antes de las 9 de la mañana, es sin turno previo, con 10 horas de ayuno. El animal, por supuesto, y una frazada para poder retirarlo. Además, realizan desparasitaciones y vacunación antirrábica. Repetimos toda esta semana, Salud Animal entonces, en el SIC Humito de calle Estado de Palestina sin número. También les contamos que seleccionaron a los emprendedores del rubro gastronómico que estarán en Diseña Paraná. 16 emprendedores del rubro gastronómico participarán de la primera edición de la Feria Diseña Paraná, que se va a realizar el próximo fin de semana, desde el viernes 23 al domingo 25, de 17 a 23, allí en Sala Mayo. La convocatoria estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda y la tarea de selección corrió por cuenta del equipo de trabajo de Diseña Paraná. Los seleccionados fueron Flora Cerveza, Draft Beer, Matías Disconti, Bruselas, Amon Helados, Mandioca, Queso y The Bakery. También fueron seleccionados Margue, Quepapas, La Cuadra, Caravan, Parientes del Bar, Humos de Paraná, Chama, Huonfuomo y Lorena, Asador Criollo. Ellos son los seleccionados que estarán presentes en la Diseña Paraná el próximo fin de semana. También les contamos que la Municipalidad está construyendo un lactario y una sala de primeros auxilios en el Parque Industrial. El objetivo es brindarles a las madres trabajadoras un sector específico para desarrollar en condiciones óptimas la lactancia durante la jornada laboral. Además se suma una sala de primeros auxilios para brindar también asistencia a todo el personal que se desempeña allí en el Parque Industrial de la ciudad. Y ya está en marcha la obra de pavimentación y desagües de calle Espejo. La Municipalidad avanza en el tramo de Espejo entre Crauzás y Báez, que era una demanda de los vecinos desde hace ya muchos años. La obra se financia con recursos municipales gracias al Plan de Ordenamiento Administrativo y Financiero del Municipio. Está financiada con fondos municipales y abarca el tramo de Espejo entre Pablo Crauzás y Juan Báez, comprende pavimentación y también desagües. Muy bien, completísima la información. La información para destacar lo que tiene que ver con las castraciones que se están realizando. Bueno, hoy será en el SIC de un mito, pero va recorriendo distintos barrios desde la capital provincial y hay muchos vecinos que se acercan con sus mascotas. Sí, cada semana Salud Animal se propone recorrer diferentes zonas de la ciudad y la verdad es que cada vez son más las personas que se van enterando de los operativos y van acercando a sus animales. Es muy importante que lo puedan hacer, sobre todo con el tema de las castraciones, pero también vale decir que hay desparasitaciones, vacunación antirrábica y la atención de parte de los veterinarios que trabajan allí en Salud Animal. Muy bien. Bueno, Martita, nos reencontramos mañana con más información a esta misma hora. Por supuesto que se pueda ampliar todo lo que tiene que ver con novedades y noticias vinculadas con servicios en la página web del municipio. Por supuesto, pueden ingresar en www.paraná.gov.ar si se encuentran con toda la información detallada y además en las redes sociales de la municipalidad. Gracias, Mili, Rodo y a todo el equipo del Despertador. Que tengamos un lindo lunes y un feliz comienzo de semana. Gracias, Martita. Hasta mañana, que además tendremos ya. Mañana empezamos con la previa de la primavera. Ya está. Mañana se arranca con todo. Sí, por supuesto. Hasta mañana, Martita. Marta Segovia, desde Radio Costa Paraná, el duplex que proponemos todos los días justamente para conocer la información más destacada vinculada con servicios. En un ratito además vamos a tener contacto con Anabel, que ya se encuentra el móvil en la calle. Muy bien. 6, 27 minutos, 13 grados, 3 décimos la actual temperatura en la capital de la provincia. Una máxima que para hoy el pronóstico anticipa en 19 grados. Mandamos un saludo a Carlos Lobo García, nuestro camarógrafo titular aquí en el piso. Que está disfrutando de sus merecidas vacaciones junto a su familia, así que le mandamos un abrazo grande para él. Bueno, hoy lo tenemos a Tomi aquí en el manejo de todo el control. Ah, Tomi. ¿Qué habrás hecho bien en la vida para merecer estar acá con nosotros? Tan temprano. Tengo, mirá, que mandarle un beso. A Viviana... ¿Es un premio o un castigo? No, un premio. ¿Un premio? A Viviana y a Fernanda, que nos cruzamos el sábado de la noche en una fiesta. Y además le tengo que mandar un beso a Rosaura, que ayer estuve con su hijo, se miraron una capacitación y me dijo, todos los días mi mamá los mira, así que el saludo para las tres. Después en un ratito, cuando tengamos el contacto con el WhatsApp, las vuelvo a saludar. Pero no me quería olvidar tempranito. Perfecto, muy bien. Hay mucha gente conectada también a través de nuestro canal de YouTube, así que les mandamos un saludo a aquellos que están viendo a través de la señal justamente de YouTube nuestra programación. Y a las 6.28 nos vamos a saludar a los amigos de A Todo Color Pinturerías. El día no es el mejor, pero ¿por qué no? Podemos pensar en pintar nuestra casa. A Todo Color tiene 50 años de trayectoria en la región, pero además con servicio técnico especializado, con el asesoramiento en obras sin cargo y un montón de beneficios. Paga con 12 cuotas con las tarjetas del mercado A Todo Color. Pintamos con vos. El color del calor de tu casa, el color de tu familia, el color de la pasión, el color de los argentinos, el color de las ganas de estar siempre mejor. A Todo Color, Pintamos con vos. El dato del día tiene que ver también con esta neblina que está haciendo que la visibilidad esté totalmente reducida en la ciudad de Paraná y alrededores en toda la provincia. Hacíamos un chequeo recién del pronóstico así por algunos lugares. Sí. Bueno, lo que es Costa del Paraná, Costa del Uruguay, el centro de la provincia y en la mayoría está... ...el fenómeno presente de la escasa visibilidad. Así es que al momento de salir, si van a circular, hacerlo con mucha precaución. Luces encendidas, les decíamos recién cuando comenzamos con Rodo, pero además, circular con precaución. Salir. Si podemos salir cinco minutos antes, salir cinco minutos antes. Muy bien, nosotros estamos comunicados con ustedes, lo hacemos a través del 155-05-4874. En algunos minutos vamos a estar leyendo los mensajes también de nuestros televidentes. Decíamos, hubo un lunes que seguramente va a costar un poco más, pero entre todos ahí nos hacemos el aguante mutuo. De todas maneras, yo creo que hay televidentes de los fieles del Despertador que ya están con la harina. Ah, bueno. Manos en la masa. Sí, sí, hay algunos que... Y si no, están aprovechando lo que quedó de ayer a la tarde. También. También que hubo... También. Fue así bastante masiva la cuestión. Sí, aparte era domingo, viste, era mesa grande. Es como que estaban dadas las condiciones. Sí, sin lugar a las... 6.30 en punto, nos vamos al repaso de otros de los temas destacados en nuestros títulos. Pronostican que van mejorando las condiciones climáticas. La mayor probabilidad de algunas tormentas dispersas se mantiene para el norte de la provincia. Irán mejorando las condiciones lentamente desde el sector oeste. El pronóstico para la semana tiene que ver con, como destacado, la jornada de primavera del próximo miércoles. Fijaron desde cuándo regirán los topes de los subsidios en Entre Ríos. Se trata de los subsidios para los consumos de energía eléctrica que se aplicarán a partir del 1 de octubre. La Nación todavía no remitió los detalles de los usuarios que corresponden a cada uno de los tres niveles de segmentación. Nos vamos a San José de Feliciano con la información porque fuertes vientos provocaron la caída de postes y árboles en esta localidad. En Feliciano, la zona de Elegido fue la más afectada por el temporal. Allí las fuertes ráfagas ocasionaron la caída de árboles de gran tamaño. El hecho sucedió este domingo. Es un temporal de lluvia y vientos. Torneo Federal A. Paraná perdió en Misiones y sigue sin reaccionar en el Federal A. El Lecano fue derrotado por Crucero del Norte 1 a 0 en condición de visitante. Se complica más su permanencia en el certamen cuando faltan cuatro fechas para el final. En la próxima jornada recibirá a Juventud Antoniana de Salta. Ingresamos ahora a nuestro sitio de noticias www.elonce.com. Allí hay más información. Cambiamos también a continuación. Reportaron 6.175 contagios de coronavirus, 21,8% menos que hace una semana. Recuerden que este informe se va brindando todos los domingos, semana a semana, e incluye justamente el relevamiento de los últimos siete días. El Ministerio de Salud reportó ayer 25 fallecimientos por coronavirus y 6.175 nuevos contagios en la última semana en Argentina. En la provincia, en Entre Ríos, se confirmaron en estos siete días 900 casos y un fallecimiento. Muy bien, hay otro tema en la sección policiales. Mataron a un hombre a golpes y balazos y luego ataron el cadáver a un poste. Un hombre fue asesinado a golpes con una madera y a tiros después de haber protagonizado una pelea. A piñas con su cuñado durante lo que fue la jornada de ayer delante de toda la familia. Este escalofriante hecho sucedió en general. Rodríguez, está la crónica de la nota y las imágenes también de lo que sucedió. En el ámbito de información política, Milio, hoy habrá reunión de paritaria salarial con los docentes. Está previsto justamente que los gremios se reúnan con el gobierno. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social convocó a los gremios docentes para dar continuidad a las negociaciones paritarias. Esta audiencia está convocada para hoy, día lunes 19 de septiembre a las 13. Ingresamos al Superdeportivo del 11.com porque hay información también vinculada con la Liga Profesional de Fútbol. ¿Sabés por qué? A ver. ¿Sabés quién juega hoy? ¿Quién juega hoy? Hoy juega Boca. Recibe huracán en un duelo clave por el título de la Liga. El partido se va a jugar desde las 19 horas en la Bombonera. El CNI se atraviesa su mejor momento del semestre ya que lleva nueve partidos sin perder entre el torneo y Copa Argentina. El Globo marcha detrás de Boca. Otro de los títulos también proyectarán un documental sobre Malvinas de Alejandro Marín. Esto se da a 40 años de la gesta de Malvinas. Se va a proyectar el documental Alejandro Marín titulado Escuadrón Canberra, Segunda Brigada Aérea Paraná, Última Misión Aérea de Combate en Malvinas. Esto será el próximo viernes, 23 de septiembre, en el Museo Martiñano Leguizamó. Muy bien, información que se puede ampliar en nuestro sitio de noticias, www.elonce.com. 12 grados 6, el último dato del Servicio Meteorológico Nacional. Modificó también el pronóstico para la semana, así que después tendremos actualizaciones. Modificó para bien. Para bien. ¿Pero para bien para quién? Porque hay gente que necesita lluvia. No, no, pero digo, para la llegada de la primavera está bueno que no haya anticipo de inestabilidad, por ejemplo, creo, para los festejos. ¿No tendremos inestabilidad mañana? El miércoles. Bueno. El miércoles, pero después actualizamos, ¿te parece? Bueno, dale. Agradecemos ahora. Agradecemos. En mi caso, como todos los días, el agradecimiento es para Lupita y Bohemia. Lupita está en San Martín 781, Bohemia en San Martín 1023 y Mulata en San Martín 900. Podés pasar por cualquiera de los tres locales a buscar tu outfit, por ejemplo, para arrancar la semana, para recibir la primavera, porque está todo lo de esta nueva temporada en los tres locales. Además, podés aprovechar el super sale también de la temporada que estamos despidiendo, esa temporada otoño-invierno. Los encontrás en las redes sociales como Lupita Bohemia o Mulata Paraná. Allí todos los días novedades de los nuevos ingresos. Le agradezco mucho de mi parte a Subterráneo, que está en 25 de junio a 345. Han ingresado nuevas remeras, nueva temporada, lo que es justamente lo que se viene, septiembre y, por supuesto, primavera y verano. Tienen la posibilidad de darse una vuelta por el local en 25 de junio a 345, sino también seguirlos en las redes como Subterráneo Paraná. Pero además, el fin de semana pasé por Calzados Petra. Petra, Mileto y la marca que tienen la promoción de seis cuotas con el crédito de la casa. Vas hoy, que estamos en pleno septiembre, y pagás recién la primera cuota en el mes de noviembre. Así que gracias también a Calzados la marca, Petra y Mileto. Renové calzados, así que esta semana voy a estar de estreno. Ah, muy bien. Esta semana vengo de estreno. Muy bien. Y le gastaste la suela de tanto andar la semana pasada, no viste bastante. Tuve que renovar neumáticos. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿637? Nos vamos hacia el primer contacto con nuestro móvil de exteriores, porque lo decíamos, Anabel Saavedra ya está recorriendo la ciudad, las calles de Paraná también, para tenernos toda la información. Así es. Donde la protagonista hoy también tiene que ver con este fenómeno de neblina, que está complicando la visibilidad. Pero Anabel está trabajando firme, como siempre. Buen comienzo de semana, Anabel. Buen día. Buen lunes. Hola, buen día. Buen lunes. Buen comienzo de semana. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Y así es, como ustedes lo están mencionando, sobre todo con la característica de esta mañana que tiene que ver con la poca visibilidad. Hay presencia de neblina y se nota, así que ya se los vamos a estar mostrando. Pero en principio, hablar de las condiciones climáticas, vieron que el pasado día sábado estaba bastante sofocante, más allá de la presencia del viento. Y después cambiaron las condiciones climáticas atrás el día de ayer, las lluvias, las condiciones de inestabilidad que se mantuvieron durante toda la jornada. Y empezó a rotar el viento. Hoy, entonces, está más fresco. Hoy es de esos días que, al momento de salir de casa, llevamos una campera con nosotros porque lo van a notar, lo van a sentir. Hay algo de viento también y producto de su presencia es lo que nosotros siempre comentamos. Se nota, se siente algo de sensación térmica por debajo de la temperatura actual. El cielo está cubierto, está todavía un tanto amenazante, pero por otra parte, es importante señalar lo que tiene que ver con la neblina. Y estamos en inmediaciones del área de circunvalación en el puente que está ubicado justamente frente a la escuela de policía para relatar y darles a conocer lo que ahora ustedes mismos pueden observar. Es poca la visibilidad, hay que disminuir la velocidad, hay que transitar con las luces encendidas. Es la principal recomendación que tenemos para hacer en esta jornada, ¿sí? Sobre todo para los conductores que ya se están moviendo en los principales accesos a la ciudad de Paraná. Ustedes ven aquí como el transitar de los vehículos es constante, tanto para aquellos que vienen circulando por circunvalación y van hacia Paraná, sino también van hacia el sector del túnel, como aquellos que van saliendo desde la ciudad de Paraná y tal vez algunos de ellos se dirijan hacia la zona del acceso norte. Bueno, saber esto que les estamos mencionando, circulen con precaución, circulen con las luces encendidas, tengan en cuenta esta baja visibilidad en esta jornada de día lunes porque todavía se nota, se nota aún más en los accesos. Nosotros cuando empezamos a transitar rumbo hacia este lugar por la zona, más bien de las avenidas principales o en las zonas céntricas, bueno, ahí no se nota tanto en cuanto a la disminución de la visibilidad, pero en los principales ingresos y tal vez en las zonas de rutas, sí lo van a notar cuando estén saliendo de casa, así que por eso tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Bueno, siempre y cuando hoy no llueva se va a seguir adelante con diferentes obras que se están realizando en distintas arterias de la ciudad de Paraná, siempre y cuando justamente algo de inestabilidad no se produzca porque si no, la mayoría de las veces los obreros no se presentan a las obras, más si se realizan estas obras al aire libre porque les perjudica y mucho poder desarrollar su labor, su tarea. Y estaremos dando cuenta tal vez de algunas consecuencias que pudo dejar la tormenta, algunas ramas caídas que se suscitaron en diferentes zonas de la ciudad de Paraná. Vieron que en la jornada de ayer, en cuanto a la lluvia, que era muy necesaria, se dio la característica de que cayó mucha agua en cortos periodos de tiempo, pero por otra parte las ráfagas de viento en algunas zonas y sectores se hicieron sentir bastante, así que bueno, esto es parte de lo que aconteció en el día de ayer domingo. Hoy estamos iniciando la semana con estas condiciones climáticas, a cuidarse de las afecciones respiratorias, porque la verdad que con estos cambios ya en el medio del mes de septiembre son de los que nos pueden llegar a enfermar y por eso les recomendamos esto de que lleven una campera. Una campera que puede ser tipo impermeable, la campera de media estación, pero por debajo un busito o un suéter fino que también los acompañe en este día. Sin lugar a dudas, por todas estas recomendaciones habrá que tenerlas en cuenta. Nosotros cuando comenzábamos el programa con Rod, decíamos, hay que circular con precaución, hay que circular con las luces encendidas, pero además aquellos que puedan organizarse para salir 5, 10 minutos más temprano, también. Sí, por supuesto, hay muchísimo tránsito ya, en principio, milagros que nosotros notamos en el comienzo de esta semana, y no solamente en este lugar en donde estamos ubicados, que siempre, cada vez que venimos, tiene mucho tránsito en este horario. Pero por otra parte, en las principales avenidas también se notaba lo que tiene que ver con el tránsito vehicular, así que nos podemos evitar inconvenientes, nos podemos evitar llegar tardes y salimos con algunos minutos de sobra de casa, ya para comenzar nuestras actividades. Muy bien, bueno, habrá que tener en cuenta todas estas cuestiones al momento de salir de casa. Ahora estás lejos, pero cuando transitaste así por las calles más céntricas, ¿había olor a torta frita? El recorrido que hicieron hasta allá, ¿se encontraron con olor a torta frita? No. Fá. No, aún no, pero ayer los puestos de torta frita que estaban en la calle, la verdad es que les vino ideal el clima, porque había una demanda con respecto a algunos de los que están ubicados, por ejemplo, en Avenida Ramírez, otros que están ubicados en espacios verdes, que por allí la gente con respecto a la lluvia no se acercaba, pero sabía que son puestos que por ahí pueden llegar a estar realizando la preparación de las tortas fritas. Y ayer tenían mucha cantidad de personas esperando, haciendo una fila para poder comprarles. Ahora todavía no vimos, pero bueno, también es temprano, por ahí en las panaderías ya nos han comentado que después de las 7, 7 y media, 8, es el momento ideal para pasar, porque tan tan temprano empiezan recién el amasado. No están todavía las tortas fritas a la venta. Muy bien, bueno, los puestos que venden sí, ayer estuvieron súper visitados y demandados, pero también tenemos los que amasan en casa, eso seguro. No sé si sos de amasar, de cocinar. Ah, bueno, eso seguro, sí. Sí, sí, por supuesto, pero tortas fritas no, hace mucho que no hago. No, te queda mucho olor. Para los que vivimos en departamentitos pequeños es imposible. Queda mucho, de verdad, eso sí, tal cual. Bueno, eso quedará para gente que tenga casas más grandes, deberá cocinarlas, hacerlas e invitarnos. El departamento será chiquito, pero el corazón es grande y amplio. Sí. El corazón es grande, por supuesto, siempre. Abarca mucho, sí, por supuesto. Bueno, Ana, te vemos comenzar la semana con una sonrisa en la cara y además lista y preparada para enfrentar estas condiciones un tanto extrañas para el día de hoy, porque pasaste por Lemar. Claro que sí, por supuesto que en Lemar van a seguir encontrando opciones que tengan que ver con suéteres, con pullovers, que siempre tenemos que tener en cuenta, con camperas para esta media estación, para esta transición que ahora estamos enfrentando. Y hoy tenemos para mostrarles este suéter que es de la anilla en combinación con blanco y negro, que la verdad es súper calentito y bienvenido sea para esta jornada. Ustedes recuerden, pasen por Lemar en Avenida Almafuerte 888, implementario para hombre y para mujer. Ya llegó todo lo que tiene que ver con los colores de temporada de la primavera, que se los vamos a empezar a mostrar también a ustedes y se los vamos a dar a conocer. Los encuentran en las redes sociales como Lemar Paraná, tanto en Facebook como en Instagram y pasen a visitarlos. Perfecto, muy bien. Dicho esto, Anabel, para despedirte ahora, hace meseña con el pulgar para arriba, pulgar medio o pulgar para abajo. ¿Cómo fue el balance del fin de semana? Muy bien, siempre. Muy bien. Bien. Sí, sí, así. Excelente. Gracias, Anabel. Buen lunes para vos y nos volvemos a comunicar. Gracias, buena jornada para ustedes también, a circular con precaución ahora. Muy bien, a tener en cuenta esto. Anabel Saavedra en vivo, contándonos y mostrándonos cómo está la ciudad en este lunes, último lunes del invierno 2022, con esta visibilidad totalmente reducida en Paraná y en la provincia de Entre Ríos. Mirá, me fijo. Sí, te miro fijo. No me mientas. No, no, para nada. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien, porque estuvo mi mamá visitándome todo el fin de semana. Me porté muy bien, señor de la casa, y bueno, disfrutando de la presencia de mi madre. ¿El tuyo? Pulgar para... Así. Ay, estuvo re bueno en mis finas. Casi se... Mirá, fue... ¡Uuuh! ¡Esa! Porque yo iba a hacer... Ajá. No, se la creyeron. No, estuvo buenísimo. Pero ven que todo lo desvían ustedes. ¡Uuh, adentro! Todos lo desvían. No, estuvo buenísimo mi fin de... Sí. Sí, es re bueno. Bueno. Me encantó. Está bien. Así se despide el invierno 2022. Sí. No hice todo lo que debería haber hecho porque vengo de... Ah, bueno. De fin, desde de... Tampoco quememos todos los cartuchos en un fin de semana. No, pero ¿y si tengo dos fines atrasados ya? Ah, perfecto. De trabajo. Y ayer trabajé un poco más. No, el que viene, que es el primero de primavera, ahí sí. Ahí sí. Ese es el tuyo. Ese es mío. Yo te lo decreto. Ese es mío. 6.47, nos vamos a la pausa. La primera del despertador de este lunes. En este comienzo de semana vemos cómo está la ciudad a esta hora. Con este fenómeno de neulina que decíamos que está complicando la visibilidad en todo de Entre Ríos. Insistimos con esto por la importancia que tiene prestar atención a la hora de circular, Mery. Muy bien, abrimos la ventana, vemos imágenes en vivo de la ciudad, recorremos la ciudad con estas imágenes en vivo. Y bueno, vos lo decías, hay una actualización por parte del Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de Paralea y toda la región. 12 grados, 6 décimas la temperatura actual en este comienzo de semana. Pero además, Rodo lo decía, hay algunas modificaciones de cara a lo que se ha hecho en el desarrollo del día de hoy en la jornada. Nos quejábamos del 98 de humedad. ¿Te quejaste del 98% de humedad? Ahí tenés. 100% de humedad a esta hora. Viento sur a 20 kilómetros por hora. Este viento sur, de todas maneras, a 20 kilómetros por hora, va a limpiar un poco esta situación de humedad y pesadez. Hoy era Cachichén, ahora es 100 derecha. Dale un ratito. Visibilidad reducida a 2 kilómetros y medio. Atención con esto al momento de salir de casa. Lo estamos viendo allí en imágenes justamente lo que tiene que ver con este fenómeno de neulina presente en la ciudad de Paraná, pero prácticamente en toda la provincia. Para la tarde de hoy se espera una máxima que llegaría a los 20 grados con la probabilidad de algunas lluvias aisladas. Había un anuncio de chaparrones para el desarrollo de la mañana del día de hoy, sin embargo, ahora esto modificó y las lluvias serían solamente en la tarde. Perfecto. Tomi, ¿te podemos seguir en las redes? ¿Sí? ¿Sí? Tomás Córdoba, así lo buscan. Tomás Córdoba. ¿Y a vos? Arroba Rodo Robín. ¿Y a vos? Arroba Mili Cardoso Guzmán. ¿Y si te buscamos? Me encuentran. Pausa, ya volvemos. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso Un golpe desperte algún día quiera Y te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me cayó porque es más cómodo engañarse Me cayó porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré Tan solo Me cayó porque es más cómodo engañarse Me cayó porque ha ganado la razón al corazón No sabés cómo se ensucian las paredes Pero sí cómo cuidarlas Llegó Decor Krill La pintura látex lavable con película protectora Que permite sacar fácil las manchas de todos los días Decor Krill Otro gran producto de colorín Fuegos Artificiales Paraná Servicio para toda clase de eventos Fuegos de interiores y exterior Alquiler de gas Lanzapapeles Letras Cortinas LED Máquina lanzafuego Y mucho más Bodas 15 años Eventos empresariales Encontranos en Perú 234 Cotillón Fuegos Artificiales Paraná Aquí empieza tu próxima gran fiesta Todos los días llegamos a tu mesa Para que disfrutes el sabor de un pan elaborado Con nuestras propias manos Hacemos productos frescos con el mayor esfuerzo En cada una de las panaderías Para seguir ofreciendo el mejor producto artesanal Para todos los entrarianos No compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta Desconociendo su procedencia Y no cumpliendo con las normas de sanidad Hacé tu compra en panaderías y comercios habilitados Es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos Y afines de Entre Ríos Siempre es el primer servicio prepago de acompañantes de salud en Argentina Que brinda atención y cuidados en domicilios y sanatorios Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente capacitado Asegura tu familia con los mejores cuidados 0800 345 2260 Nueva sucursal En Montiel 677 Vení a conocerla Estamos en horario corrido Su color pinturerías Vamos a pintar Tenemos un contrato con cada argentina y argentino Iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país Brindar seguridad Y potenciar nuestra diversidad cultural Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados Y los que aún están en ejecución Conocé más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar Barra Compromiso Federal Lo dijimos, lo hicimos Compromiso Federal Argentina Presidencia ¿Necesitas ayuda? Tarot Unión de parejas Destraves Cura de casas Y de campos Angeología Holística en general Marta Martínez Ferreira Yo te puedo ayudar Consulta Festeja a lo grande Y que no te falte nada Cotillón La Piñata Lugar donde vas a conseguir Todo para tu festejo Peatonal San Martín 1141 Y Avenida Ramírez 3185 Si decís cotillón Decís La Piñata María Eugenia Vergara Abogada Jubilaciones y pensiones Sucesiones Reclamos laborales Accidentes de tránsito Contratos de locación Amparos 25 de mayo 675 Teléfono 343-154-060-200 Escapes 23 Caños de escape originales y deportivos Venta y colocación Curvado de caños Caños flexibles y mallados Colas cromadas Múltiples y equipos especiales Escapes 23 Churrarín 23 Paraná Después de tantos años De mantener limpio El honor de esta familia Puedo decir con orgullo Que este ciclo llegó a su fin Sin más vueltas Me despido de todos Es hora de dar lugar a lo nuevo Banco Entre Ríos Te da un préstamo personal Para lo que necesites Acá, para vos Red Confiar Empresa de servicios financieros Abrí cuenta Con tu recibo de sueldo Y podés acceder A créditos en efectivo O compra de productos De todos los rubros Con los mejores precios Y las tasas más bajas Del mercado Te ha querido Como yo Quien te quiere y te cuida Como yo Quien te alegra los días Como yo Quien te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama Quien te admira Quien te admira Como yo Quien te piensa y te ama Como yo Quien te lleva a conciertos Más viajes Y embarco a cruzar nuevos mares Quien respeta tu espacio Quien entiende tus días de cambios Quien saiga lo bueno de ti Por favor no te olvides de mí Muy bien Faltan cuatro minutos para llegar a las siete de la mañana Nosotros estamos iniciando este nuevo bloque aquí en El Despertador Con una temperatura de doce grados seis décimos Y una máxima que para hoy el pronóstico está anticipando entre diecinueve y veinte grados Y ha llegado también nuestro desayuno para comenzar bien arriba el lunes en esta jornada justamente Último lunes del invierno como decíamos milagros ¡Ay! Ahora sí Y tenemos variedad y tenemos para todos los gustos Y cuando te digo para todos los gustos Es para todos los gustos Es para todos los gustos Porque así nos gusta a nosotros Totalmente Las malteadas con semillas que estamos viendo ahí en pantalla Que son las clásicas de los lunes después de un fin de donde por ahí Viste cuando uno por ahí el fin de semana tiene como algunos excesos de permitidos O sea no tengo ni idea porque nunca me pasó Pero sé que se comenta y se habla de eso Dicen así nuestros amigos nos han contado que ha pasado de eso Entonces bueno entonces empezás tranquila semana con Con las malteaditas con semillas que son livianitas Totalmente Acompañás con un rico mate o alguna cuestión de esta Pero además tener las medialunas dulces Las medialunas dulces que son como dice Rodo esponjosas Esponjosas Riquísimas También muy rico para el desayuno Lo pueden pedir a través de la vía de WhatsApp O a través del 431-0237 O si no también pueden darse una vuelta por las tres direcciones de la espiga de oro Tres direcciones Córdoba, La Pri de Córdoba La Pri de Santiago del Estero O 25 de Junio 51 Me cambio el orden Qué difícil Muy bien Bueno así estamos comenzando nosotros este segundo bloque Si yo les contara las cosas Que me he enterado en la pausa ¿Ah sí? Ah no, no ¿Dentro de este mismo estudio? Casi me caigo, sí Me caigo y me levanto Me caigo y me levanto ¿Cómo son las nuevas maneras de comunicarse? Que con un QR podés acceder al WhatsApp de una persona ¿Todo eso pasa? Tú no te hagas Porque yo ya sabía Yo no sabía que existía eso Bueno Claro Con razón nadie me escribe No tengo QR de WhatsApp Por eso Mirá lo que aprendimos hoy Mirá lo que aprendimos hoy En una breve pausa En una breve pausa Vemos cómo está la ciudad Así llegamos luego a las 7 con el horario de títulos también Así está el movimiento que se da en la capital de la provincia A esta hora, Mili Con datos actualizados además Así es, con una temperatura actual de 12 grados 6 décimas En la ciudad de Paraná y en toda la región Bueno además con una visibilidad reducida a los 2 kilómetros y medio Humedad a esta hora del 100% Hoy es un buen día para que te lleven el desayuno a la cama Tenés razón Puede ser Sí Sí, sí Y si no, para que lo lleves vos también Y si no tenés quien te lo lleve Más bueno El día para salir a buscar No Lo preparás y te lo llevas a la cama No tenés quien te lleve el desayuno Hoy es el día para buscarlo ¿Cuándo? Hoy 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 hay que salir a buscar quien te lleve el desayuno Depende, viste No sé si te pasa a vos Pero a la hora que nosotros nos levantamos No vamos a esperar No Que a las 4 y media de la mañana nos lleven el desayuno a la cama Ya está pidiendo demasiado Un café Ni batido el café No, no Buen día Así nomás Con suerte Y viste, para mí es un acto de amor enorme Sí Con suerte si te dicen buen día, buena jornada No, sí Y un cafecito así medio rápido Y vos decís Uf, esto es un montón De maravilla Es como que te traigan un desayuno gigante a la cama Porque más podés pedir a las 4 y media de la mañana Eso es amor Claro Y en casa, ¿qué pasa? Ustedes nos cuentan a través de nuestra vía de WhatsApp 7.mil Nos vamos a repasar la información del día En este lunes Estos son nuestros principales títulos Entre Ríos Entre Ríos va a gestionar que las Islas del Delta sean un área natural protegida El gobernador Gustavo Bordet dispuso que la Dirección de Tierras Fiscales pase a formar parte de la Secretaría de Ambiente Esta medida lo que va a permitir es que las Islas del Delta sean gestionadas en el marco del sistema de áreas naturales protegidas que tiene el país Gobierno y docentes reanudan la negociación por las paritarias La Secretaría de Trabajo de la provincia convocó a los 4 gremios docentes y a las autoridades del Consejo General de Educación Para dar continuidad a las paritarias El encuentro será este lunes a partir de las 13 horas en sede laboral Un apostador se lleva 40 millones de pesos en el Quiniseis Un apostador acertó los 6 números de la revancha Y se lleva este pozo estimado en 40 millones de pesos La boleta ganadora se jugó en la localidad de Punta Alta en la provincia de Buenos Aires El próximo miércoles el pozo será de 308 millones de pesos En San Luis contundente triunfo de Mariano Werner en el inicio de la Copa de Oro del TC El paranaense se llevó la final de Punta a Punta en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis Y consiguió además la victoria necesaria para poder pelear por este título e ir por el tricampeonato Juan Manuel Urcera y Santiago Mangoni fueron los escoltas Ingresamos ahora a www.el11.com Allí hay más información que ampliamos a continuación Uno de los títulos tiene que ver justamente con que encontraron al hombre de 37 años Que se había ausentado de su casa en Paraná El autor de 37 años se había ausentado de su domicilio este domingo No se tenían datos de su paradero en horas de la tarde Finalmente desde la justicia informaron que el hombre fue encontrado en buen estado de salud Ayer esta imagen justamente de este hombre fue replicada a través de las redes En un pedido de localización Por suerte se encuentra bien y ya se pide dejar sin efecto justamente Esta imagen que se había viralizado a través de las redes justamente para dar con él Bien, bueno, el saludo para el autor y para su familia también Hablamos también de información vinculada con política Tiene que ver con que se estudia un proyecto de ley contra la adopción ilegal Y contra la compra-venta de niños El Senado estudia un proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo Que tipifica el delito de compra-venta de niños y adolescentes en el Código Penal Establecen penas de entre 5 y 15 años de prisión efectiva Bueno, justamente en el contexto de este proyecto de ley Entre 5 y 15 años no sería poco Eso es lo que establece el proyecto, 5 a 15 años De 5 a 15 años Estamos hablando de adopción ilegal y de compra y venta de niños y niñas Que también tiene que ver con una cuestión del reconocimiento de la identidad de cada persona ¿Eso todavía no estaba reglamentado? Evidentemente no, lo que se busca ahora es tipificar este delito Tipificar el delito que es específico Pero si a mi criterio, que claramente no soy senadora Ni tampoco estoy en el Poder Ejecutivo para enviar un proyecto ni para elaborar un proyecto Pero entendiendo que estamos hablando de la adopción ilegal Y de la compra y venta de niños o adolescentes Que en muchos casos se niega la verdadera identidad de las personas Me parece que es poco, de 5 a 15 años Pero bueno En información policial nos vamos al departamento Colón Dos jóvenes fueron detenidos por amenazas con arma blanca La noticia llega justamente desde la comisaría La Picada en el departamento Colón Donde intervino justamente el personal de esa comisaría En un incidente ocurrido en calles Presidente Perón y Hoffman de barrio El Colorado de la ciudad de Colón Como decíamos, cerca de las 9 de la noche Un hombre de 50 años que iba en su auto particular Dio cuenta que era perseguido por dos jóvenes de 20 y 21 años Que lo estaban amenazando con un cuchillo La policía logró detenerlos En La Picada en el departamento Colón No es en la localidad de La Picada aquí en el departamento Colón Dos cosas distintas Hablamos también de información política Que da cuenta de que Entre Ríos recibió 150 millones para compra de equipamiento técnico educativo Escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional de la provincia Recibieron partidas para la compra de herramientas, maquinarias, tecnología Y todo material inventariable Este recurso alcanza a 60 escuelas en total De los 17 departamentos de nuestra provincia Es dinero que llega a través del Ministerio de Educación de la Nación Muy bien, temas de actualidad www.elonce.com 7, 6 minutos y tenés recomendaciones, Milagros Sí, hoy el día está raro, ¿no? Está raro Pero de todas maneras siempre los lunes son un buen momento Para comenzar por lo menos a realizar actividad física Bueno Para recibir la primavera Tenemos que estar preparados ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo? Con el suplemento dietario De laboratorios PGN Que tiene colágeno, magnesio Y que tiene también selenio Espectacular Es siempre recomendable para salir a hacer actividad física Pero además lo podés incorporar para todos los días Para tener un montón de beneficios Y para evitar un montón de problemas Cuando hablas de beneficios te detallo lo siguiente A ver Evitar lesiones articulares Prevenir la osteoporosis Prevenir las lesiones de ligamentos Evitar los calambres musculares Mantener niveles normales de colesterol Y te digo así como por nombrarte algunos de los beneficios Por arriba Por supuesto Colágeno más magnesio Tiene el aval de laboratorios PGN Los encontrás en farmacias y herborasterías de tu ciudad Y nosotros ahora proponemos repasar más información a través del contacto con los matutinos Como todos los días repasamos los principales títulos en primer lugar De los matutinos provinciales Tanto diario 1 de Entre Ríos Como también el diario de Paraná Y ya estamos viendo en imágenes la portada de diario 1 de Entre Ríos Vuelven los insectos con repelentes que se venden más caros Contra los mosquitos y contra la inflación Llega el calor y crece la demanda de productos que permiten evitar picaduras Sus precios registran subas de entre un 20 y un 25% promedio Los insecticidas en aerosol son los que más se encarecieron Por el mayor costo para fabricar los envases Dice el informe A tomar medidas Comienza el ciclo vital para muchas de estas especies Sábados estaban terribles El sábado de la mañana por culpa de Catalina de mi perra Se metió en el pasto y se levantaron todos los gijenes Pero todos los gijenes Todos me picaron Maldita perra, mirá Hablemos también de información deportiva en la foto central Y eso que mi perra es del tamaño de la cajita de laboratorios PGN Vas con un grande, no sé qué hacer La foto central en la etapa de Diario 1 Nos lleva a hablar de deportes, automovilismo Werner logró el triunfo ¿Qué tanto buscaba? Dice que el paranaense venció de punta a punta en San Luis La primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera Y de esta manera quedó habilitado para ir por el tricampeonato Un zorro feliz Dice el rendimiento del auto me sorprendió Es lo que dijo al respecto el piloto También vinculado con deportes En River ganó y todavía cree Derrotó a San Lorenzo en el Clásico Y quiere dar pelea arriba Muy bien, además Ordenamiento, el Delta será parte de las áreas naturales protegidas La Dirección de Tierras Fiscales de la provincia Pasó a la órbita de ambiente Para modificar la forma de gestionar los terrenos Sobre todo los ubicados en el humedal Sí, igual es como un proyecto Hay que ver cómo avanza esto todavía Recursos, equipamiento técnico educativo para las escuelas Unas 60 instituciones y centros de formación profesional recibieron partidas del Ministerio de Educación para la compra de herramientas y maquinaria Muy bien, además, experiencia, nueva misión comercial de empresarias Las cinco mujeres destacaron su viaje a Italia para poder abrir nuevos mercados Y por último, controles, más secuestros de drogas en la provincia Continúan con éxito los operativos en puestos camineros Estos son los títulos destacados en este 19 de septiembre Tapa de Diario 1 de Entre Ríos Muy bien, de la etapa de Diario 1 Nos vamos a ir ahora a buscar el Diario de Paraná También para conocer cuáles son los temas destacados En la edición de este comienzo de semana Y el título principal dice Las islas serán gestionadas como áreas protegidas Por decreto del Gobernador La Dirección de Tierras Fiscales formará parte de la Secretaría de Ambiente La decisión está motivada en que un gran número de inmuebles Administrados por esa dirección Son islas y anegadizos Que se encuentran ubicados en zonas Que integran el sistema provincial de áreas naturales protegidas Cuyo organismo de aplicación es la Secretaría de Ambiente Esto permitiría ir hacia un ordenamiento territorial De inmuebles que son propiedad del Estado Sobre todo las islas del Delta Es lo que expresó la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos Daniela García También con foto, turismo, carretera Werner volvió al triunfo Y se prendió por la lucha por el campeonato El bicampeón del TC, Mariano Werner Ganó la carrera en San Luis Ni siquiera la neutralización Cuando restaban un par de giros Salteró al paranaense Quien hizo la última vuelta Tan firme como las anteriores Canapino encabeza la tabla de posiciones Escoltado por Urcera Con el piloto entrerriano Que ahora llega en tercer lugar Esto hablando del campeonato Ingresamos ya en esta segunda etapa Que es la Copa de Oro Y es importante porque además de este triunfo Es uno de los requisitos que habilita justamente La posibilidad de ser campeón Tiene que haber ganado alguna de las carreras En el año de competencias Este año se modificó En el 2018 No, en el 2018 Se empezó Con esto de la Copa de Oro Estas últimas fechas Y se modifica Digamos Cómo lograr el campeonato Este año por primera vez En Copa de Oro No van a Los pilotos que clasifican A Copa de Oro No cuentan con el lastre Que venían acumulando En la primera etapa Esto también ha generado Algunos cambios Que bueno Lo empezamos a ver A partir de lo que fue La fecha en San Luis Que fue la primera de la Copa de Oro En un ratito hablamos de esto Y compartimos también la palabra ¿Cómo no? ¿Te parece? ¿Cómo no? Servicio a la comunidad Dice escuela hogar Entre los logros del pasado Y los desafíos del presente En una de las 17 escuelas Hogar del país Y única de la provincia En sus dos hectáreas Funcionan nueve instituciones educativas Día a día Se plantean Una innumerable cantidad de desafíos Para su funcionamiento El diario Entrevistó Justamente a su coordinador Marcelo Cardoso Muy bien Hay otros tres temas En la columna derecha Trilín y Cabrera Dice arquitectos paranaenses Distinguidos Con el premio Conex 2022 Quedó último El gato perdió en misiones Y se complica la permanencia En el Federal A Y nos queda un último tema Homenaje Livio Porta El entrerriano Que cambió la historia Del tren a vapor Títulos principales Ahora el desarrollo Justamente de etapa De Diario 1 De Entre Ríos Y del diario de Paraná Muy bien 7, 12 minutos Nos vamos a una recomendación Ahora pasamos por los muebles de Mafalda Atención porque si estás pensando En renovar tus espacios Tus lugares Tenés que pasar por los muebles de Mafalda Recomendación Seguirlos en las redes Y esta es la oferta de la semana Vas a encontrar todas las novedades Y propuestas como esta Mesa de luz De 40 centímetros de ancho 24 centímetros de profundidad Y 70 centímetros de alto A un precio milagros Diga pues De 3.100 pesos contado efectivo Recordá que están trabajando En horario de 8 a 12 por la mañana De 16 a 20 por la tarde Y los sábados de 9 a 13 En los muebles de Mafalda Vas a encontrar un montón de muebles Y las novedades más importantes Para tus espacios Los muebles de Mafalda Pacto Unión Nacional Esquina Provincias Unidas Seguirlos en las redes Los encontrás Como los muebles de Mafalda Y el viernes nos visitaba Manuel De Mutual Crecer Porque a partir de esta semana A partir del viernes Vamos a estar sorteando Todos los viernes Una camiseta de la selección Y esto tiene que ver con La posibilidad que brinda Mutual Crecer Que se está preparando con todo Para el Mundial de Qatar 2022 Pasá por Mutual Crecer En pleno centro El 9 de julio 24 En Galán y José María Paz En Barrio San Agustín Y en Avenida Ramírez 1679 Aquí cerca del canal Están con vos siempre Mutual Crecer Mirá Crecer con vos siempre Muy bien De la competencia Durante todo el fin de semana Donde se nos estaba bastante Enojado y frustrado Por cómo se venían dando Los resultados Este fin de semana Hubo revancha Para el bicampeón Porque fue un fin de semana Excelente Para Mariano Werner Con un muy buen desempeño Durante el sábado Que logra clasificar primero Logró de esa manera La vigésimo sexta Paul Posillón En la categoría Más importante Que tiene el automovilismo En nuestro país Y eso le permitió Largar primero En la final de ayer Ganó de punta a punta En una carrera Que tuvo de todo Incluso En una neutralización En una de las últimas vueltas Pero a pesar de eso El bicampeón Logró quedarse Con el triunfo Allí en San Luis Triunfo que además Como lo decíamos recién con Rodo Le permite además Ahora pensar Mucho más En la copa Porque uno de los requisitos Para poder ganar Es haber ganado Para alzarse con la copa Es haber ganado Una carrera Durante todo el año Allí nosotros Dialogamos Con lo que tiene que ver Con esta competencia Pero también vamos a repasar Lo que dejó Justamente el podio Porque ganó Mariano Werner Y estuvo escoltado Por Urcera Y Santiago Mangoni Contento Una carrera Que bueno En la previa Tenía intenciones De que podíamos andar bien O tenía la sensación De que podíamos andar bien Lo pudimos concretar Una final muy difícil Muy difícil La condición de pista En todo momento Te iba sorprendiendo Minuto a minuto No iba tan cerca De adelante Como para usarlo de referencia Así que bueno Venía medio complicado Tuve un poco de suerte Porque bueno Mauricio Lambiri Que venía tercero Le tocó abandonar Eso me hace heredar el pollo Que había ganado Con una linda maniobra En la largada Con el tubo Gini Y bueno Un lindo inicio De Copa de Oro Así que expectante Y con ganas De seguir más La posibilidad En el último relanzamiento Que obviamente Estaba la posibilidad De pasarlo a Mariano Como también Estaba la posibilidad Que me pasen Porque la pista Estaba re difícil Intenté Llego a la primera curva Y me sorprende El poco grip que había Y bueno Y lo inestable del auto Parecía que íbamos En cámara lenta Pero íbamos todos igual Y esa vuelta Nada Tratando de ir rápido Sabía que Mariano Iba más o menos Por la misma estrategia Que yo No iba a ir lento Porque se esperaba Seguramente un ataque Pero tampoco Iba a arriesgar A todo o nada Y en mi caso Entendí que servía Mucho sumar En esta carrera Y que obviamente Ganar me encanta Y me hubiese gustado Pero era muy arriesgado Y bueno Intenté hasta donde pude ¿No? A todo el equipo A todo el Fadel Racing A Cristian, a Nacho A Puki, a René A Marron, a Rubito A Bonchi A todos Mi agradecimiento Sé los que trabajan Ni hablar De Rodi Agud De Luquita Tenía que llegar En algún momento Se tenía que cortar El momento más clave Justo Ni hablar A Marco Laborda A Bruno Santoro A Marcelo Chonero Todos los sponsors Todos los enterrianos Todos los hinchas De Forrest Esto para ellos Nunca deja de haber Un sufrimiento en el medio Porque apareció El auto de seguridad Sí Y la Jovina Sobre el final Que estuvo bravísimo No había que pisar Los pianos, ¿no? No se podía pisar nada Y bueno Pudimos prevalecer ¿Al riesgo de perderlo En algún momento Cuando estábamos ya Sobre la parte final? Sí En la curva 3 y 4 Se me puso feo Pero bueno Tenía esa pequeña luz Que me permitió estar tranquilo Qué lindo sacarte Esta mochila, ¿no? Porque te venía persiguiendo mal, ¿no? Era necesario Teníamos que ganar Así que Sé del apoyo De toda la gente De mi familia De mis hijos De mis señoras Así que El momento justo cayó En el momento más clave En el que más se necesita Sin duda Sin duda Sabíamos que los puntos De Canapino Eran importantes Pero bueno Sabíamos que Si trabajábamos Y recuperábamos El nivel del auto Íbamos a estar En la pelea Muy bien Muy bien Bueno Después de lo que fue Esta carrera de ayer Canapino sigue liderando La Copa de Oro Se metió Después de lo que fue El segundo puesto Que obtuvo ayer Manuel Lucera Segundo en esta pelea Y Mariano Warner Ahora aparece tercero En el campeonato Por la Copa de Oro Las felicitaciones Para el Paranense Así es Que necesitaba Sí, que necesitaba Este triunfo Pero más allá De lo que tiene que ver Con lo deportivo Para lo anímico También por lo que había sucedido En la otra fecha En la anterior Que había sido Nada más y nada menos Que en Paraná Así es En el superdeportivo Del 11.com 12.6 La actual temperatura 7 de la mañana 19 minutos Nosotros estamos hoy Atravesando un día Con muchísima humedad 100% Dice el Servicio Meteorológico Nacional Y esta humedad Relativa del ambiente También afecta después Nuestros espacios Paredes y techos Paredes, techos Y otras cuestiones Para eso tenemos El original Que es Blotin Que tiene una solución A los problemas de humedad Cortalos de raíz 15 años de garantía Anti-humedad Con esta propuesta De darte una vuelta Por Don Bosco 925 O podés pedir también Asesor A través del número 156 985 833 Pedís presupuesto Pedís asesoramiento gratis Porque en esta época De mucha humedad Blotin te trae buenas noticias Date una vuelta O pedí tu asesor A domicilio Gracias a la gente De Blotin Que comparte con nosotros Las mañanas Con Blotin Siempre Con Blotin Y nos vamos ahora A una propuesta Porque Tierras del Paraná Hace realidad Los sueños Sueños en esta oportunidad Que se están construyendo En la zona de López Jordán Y el Río Allí Tierras del Paraná Tiene una propuesta Que vamos a conocer A continuación Hablaron con nuestro canal Desde Tierras del Paraná Enrique Bustos Y Cintia Popelka Lo vemos a través de la nota Y es un sueño Porque era Para nosotros Era imposible Y bueno Y conocerlos a ellos Las posibilidades Las facilidades Que te dan Eso no Es un sueño Para nosotros Un sueño cumplido ¿Por qué se ha elegido Este proyecto Esta marca Que ya tiene su trayectoria Y no otra por ejemplo Y por lo que vimos De las otras casas Y eso Y bueno Y la facilidad Que nos da Y eso Que ves allá Que es la vista Me imagino que Habrá sido un recorrido Muy largo Para dar Con la persona Indicada Con quienes tengan Los proyectos De sus sueños Y finalmente Este sueño Se va cumpliendo Sí, sí Sí, es verdad Lo vimos buscando Mirando Y por ahí Nada nos convencía O por ahí Teníamos miedo Porque es mucho Entonces Ellos nos dieron Nos dieron mucha seguridad Hoy en día Haber abierto El segundo López Jordán De 20 Viviendas Y ya Ya han ingresado Se han adherido Varios Y van quedando Cada vez menos lugares Y esto nos lleva También a Pensar en desarrollo Más adelante Dentro de Zonas lindas Como venimos buscando Un poquito más alejadas Pero con el tiempo Se van Armando en zonas Residenciales Y bien ubicadas Más que nada Es esa la idea Seguir apostando a eso Y también Por ahí Agrandar un poco Los números Como para Que la parte económica Puede ser un poquito Más Flexible En el sentido Que podamos bajar También Las entregas Disparciales Y demás Como para Seguir trabajando Y siempre pensando Mucho en Este En el general De De estas viviendas Están pensadas Siempre para Para poder ir creciendo Con la vivienda O sea Te da la posibilidad De tener Espacios amplios En lo que es Patios Y demás O sea Lo que bastante sirve En algunos casos Tienen buenas vistas Este Siempre por ahí Pensamos Viste Este proyecto Era más para Tener una terraza Por el tema De las vistas Y demás Y después Poder ir ampliando Con los otros O posteriormente Cada uno Imagino que la calidad Y la responsabilidad Los caracteriza Pero cuáles son Las sensaciones Que uno tiene Al entregar una casa Porque Fuera de lo que es El trabajo El empeño Y por supuesto El profesional Que está detrás Pero los sentimientos No están ajeno ¿Qué siente La desarrolladora Cuando cumple Estos sueños? No, la verdad Que Satisfacción El poder cumplir El poder Uno también Viste El ser arquitecto Y poder hacer Lo que a uno le guste Y que la gente Lo Se adhiera Y lo comparta Y también Viste Poder Trabajar de eso Y sí Me llena de emoción O sea La verdad que sí Tengo piel de gallina ¿Hay más desafíos? Sí, por supuesto Por eso Eso te decía La idea Es ampliar La cantidad De fiduciarios Adherir más gente Poder hacer cuotas Un poco más O sea Bajar un poco Los costos Ya que Viste Por ahí Es el objetivo De esto De poder De poder Generar esa atracción En el sentido De los pagos Porque ya Conocemos Que créditos Y todo ese tipo De cosas En este país Está costando mucho Entonces Para mí La parte económica Es muy importante Que la gente Pueda Pueda pensar En ahorrar En su casa Y viste Que tenga la Tranquilidad Y la confianza Depositada Y que Que se le acompañe En el proceso De la construcción Obviamente En invertir En su propio sueño No como decía El nuevo propietario Tal cual Invertir en su sueño Es fundamental Muy bien Una gran oportunidad Para aprovechar Además Una ubicación Estratégica López Jordán Y el Río Con esa vista Y todo Espectacular Muy bien 7.24 de la mañana Nos vamos nosotros Al constructor Pasamos por Avenida Ramírez 1070 Si estás pensando En construir Ampliar tu casa Remodelar Porque no Planificar Para el 2023 Este es el momento ¿Cuándo? Hoy Totalmente Avenida Ramírez 1070 En horario De 8 a 18 Y los sábados De 8 a 12.30 Congela precios A copiar y retirar Cuando lo necesites Mili Tenés Asesoramiento profesional Sin cargo Sí Precios especiales Para el plan Mi pieza Para los créditos Del Procrear Trabajan mutuales Trabajan tarjetas De crédito Plan ahora 12 18 y 24 Trabajan con envíos A domicilio ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Qué más podés pedir? ¿Qué más querés? En Avenida Ramírez 1070 Horario deseamos De corrido de 8 a 18 Comunicate con el 4 22 33 00 O envíales un whatsapp Al 155 34 93 33 Muy bien hablamos de deportes Del torneo Federal A Y de la actualidad Del Club Atlético Paraná Porque sumó una nueva derrota En la jornada de ayer En una nueva presentación En este torneo Federal A Perdió en misiones Y sigue sin reaccionar Es lo que dicen Algunas de las crónicas Esto después es una cuestión Personal y de interpretación De cada uno De cómo se vienen dando Los últimos encuentros De Atlético Paraná Pero nos vamos a ir Hacia misiones Para repasar Lo más importante De la jornada De la jornada de Ander Federal A El rojiblanco No pudo aprovechar El jugador de más Que tuvo gran parte Del cotejo Ya que a los 39 De la etapa inicial Fue expulsado Lucas Caballero Por un codazo Hay que decir Que el crucero del norte Encontró el gol Lo veíamos recién En imágenes A los 27 minutos Del complemento Por intermedio Del paraguayo Ernesto Álvarez Quien con un remate Cruzado Desde el área grande Venció A Gustavo Vergara El arquero paranaense Que si bien Se tira hacia su derecha No logra Interceptar esa pelota Y de esta manera El local Marcaba el gol Que fue el único gol Del encuentro Con esta derrota Atlético Paraná Sigue con 22 puntos Ahora quedó último Además Porque ayer Juventud Unida Lo alcanzó Y tiene mejor diferencia De gol En la siguiente jornada Va a recibir En el Pedro Mutio A Juventud Antoniana De Salta Y estará Más que obligado A sumar a tres Ya que quedan Solo cuatro partidos Para que termine Esta situación De torneo De Federal En el que se encuentra Atlético Paraná Que ascendió En la última temporada Hay que decir Que queda el puesto De salvación Está a cuatro unidades De unión De Sunchales Que actualmente Tiene 26 puntos Pero está complicado Hoy Atlético Paraná Y también está complicado Juventud Unida De Gualeguaychú Ambos equipos Entrarrianos Sigue sin reaccionar En el Federal Es lo que dicen Algunas de las crónicas Hay que decir Que Atlético Paraná Tuvo en este encuentro La segunda presentación De Walter Marchesi Como director técnico Luego de lo que fue La salida Del Tati Furios Que había quedado Ahí como interino Tras la salida De Edgardo Servilla Si uno mira Lo que fue El desarrollo del partido Y si Tuvo gran parte Del encuentro Con un jugador de más Después de lo que Hace sido la expulsión Sobre el final Del primer tiempo De uno de los jugadores Locales De todas maneras Es el segundo encuentro De este entrenador Hizo algunas modificaciones Y para la Tati Tuvo algunas situaciones claras No logró convertir Pero si se está trabajando En el equipo Y si se está buscando Justamente Lograr el triunfo O los triunfos Que son tan necesarios Para el equipo paranaense Para poder quedarse En este torneo Torneo Federal Muy bien Esta es la actualidad Del equipo decano Que como lo decíamos En el próximo encuentro Justamente será Local En busca De lograr El objetivo De sumar Tres Quedan cuatro fechas Y Atlético Parana Necesita sumar Justamente Para cumplir El objetivo De permanecer En esta categoría Nosotros Les recordamos Que se comunican Al 155 05 48 74 Estamos también En las redes sociales El 11coma Allí pueden interactuar Con nosotros Nos dejan sus comentarios Nos dejan sus opiniones Pero también se mantienen Informados Durante las 24 horas Y ahora Como todos los días Cada media hora Tenemos el repaso De la información Más importante Y es por eso Que nos vamos Vamos hacia el encuentro Con los principales títulos Lunes Húmedo Y nubosidad Pronostican Que la inestabilidad Se irá dando lugar Principalmente En el norte Entrerriano Las condiciones climáticas En el resto De la provincia Irán mejorando lentamente El pronóstico Para la semana Tiene como jornada Destacada La llegada de la primavera El próximo miércoles Electricidad Fijaron ¿Desde cuándo Regirán topes De los subsidios En Entre Ríos? Se trata De los topes De los subsidios Para los consumos De energía eléctrica Que se van a aplicar A partir del 1 de octubre La Nación Todavía no remitió Los detalles De los usuarios Que corresponden A cada uno De los tres niveles De segmentación Otro de los temas Tiene que ver también Con lo que ocurría En la localidad De San José De Feliciano Fuertes vientos Provocaron la caída De postes y árboles Se dio tanto En el casco urbano Como en la zona Del égido Rural La zona más afectada Justamente de la provincia Fue la ciudad De San José De Feliciano Con fuertes ráfagas Que ocasionaron La caída De árboles De gran tamaño Sucedió este domingo Tras un temporal En el estadio En el estadio Va a reunir Tienen importantes reuniones En el día de hoy En principio En el estadio En el estadio En el estadio En el estadio Es lo que informaron Victoria Rosario De junio 51 Panadería y repostería En la espiga de oro Cuántas cosas ricas En la espiga de oro Y pregúntame Ah, tenés razón Ya me olvidé Me dijo que piense un antojo Y no me lo pregunta ¿Cuál sería tu antojo de lunes? Tengo dos A ver Tengo uno salado Y uno dulce Porque a mí me gusta Por todo Salado Atención El salado Adivina Sí, chipá Indudablemente Chipá Quiero comer chipá Pero dulce No sé por qué Tengo ganas de comer Yo sé que son de tus favoritas Y todo No te enojes Porque voy a pedir esto Pero ¿sabés qué? Quiero comer las tartas frutales Que son como frías Y refrescantes Así con toda la fruta arriba Pensé que te ibas a meter Con los cañoncitos Con dulce de leche Ay, que tienen coco Ay, qué rico Sí, pero no Ahí se acababa la amistad No, no, no Eso te lo dejó para vos Hasta acá llegamos Un antes y un después Además yo me levanté Y tomé mucha agua No sé qué Y tengo ganas de comer Algo como fresquito así No digas Nada No, no, no Absolutamente Tengo ganas de comer algo fresquito Viste que tienen como crema Y todas las frutas Kiwi, ananá Frutilla Tienen de todo Y me encanta Pero también porque estamos En modo primavera ya nosotros Puede ser Que se viene como esa temporada Totalmente 736 ¿Nos vamos a diarios? Así es Nos informamos Con las portadas De los matutinos nacionales Bueno, tuvimos ya el repaso De los principales títulos En las portadas De los matutinos provinciales Y ahora vamos a repasar Los títulos nacionales Así como siempre Comenzamos por la portada De Diario Clarín Tema del día En la portada De Diario Clarín Tiene que ver Con la reapertura De las paritarias Los gremios Presionan por nuevos aumentos Ante la escalada De la inflación Dice que la suba Sin freno De los precios Obliga a la dirigencia gremial A reclamar La apertura de paritarias En general En general Los gremios Se proponen Llevar las uvas Acordadas A un piso De 80% Y conseguir Algo más Antes de que termine El 2022 Desde el gobierno Enviaron una señal Con el incremento Del 82% Para los docentes Nacionales Hace 10 días La UOCRA Firmó una revisión Por el 76% Y esta semana Los bancarios Inician las discusiones Luego Será el turno De otros grandes sindicatos Como alimentación Mecánicos Sanidad Camioneros Comercio En el primer semestre Del año Los sueldos perdieron Con la inflación Dice 78,5% La inflación Interanual Se estima Que cerrará El año Cerca del 100% Muy bien Ese es el tema central En la portada De Diario Clarín Pero hay más información También en la jornada Del día de hoy Tiene que ver Con la foto central La ciudad disfrutó Con un masivo maratón Una prueba De jerarquía internacional Señal de salida Miles de corredores Para los míticos 42.195 metros Bueno Dice que con casi 9.000 inscriptos Y otro millar Que decidió acompañar El maratón internacional De Buenos Aires Se confirmó Como el más convocante De Sudamérica Y también constituyó Una fiesta en las calles Desde Núñez Y hasta la zona sur La prueba volvió a tener Calidad en la elite Con las marcas De sus vencedores Sobre un circuito Renovado Con shows Alentando a los participantes Y mucha emoción Se vivió Una jornada De running En la ciudad Tres temas En la columna derecha Reunión en Nueva York Una semana después De ver a Massa La jefa del FMI Recibe a Fernández El encuentro Fue pedido Por Alberto Fernández Cuando Massa La visitó En Washington La titular del FMI Insistió en el cumplimiento De las metas Más allá de la reunión Con el presidente A fin de mes Recién se destrabaría El desembolso De 4 mil millones De dólares Interna en economía Al final El cuestionado Pese Sigue En el Banco Central Ocupará el cargo Hasta 2028 Sergio Massa Quería tener el control De la entidad Y había puesto allí Como avanzada Alisandro Clery Pero Fernández Decidió continuar Con Pese El último cortocircuito Fue Por la medida Del central De encarecer El crédito A los productores Del agro Funeral en Londres Una larguísima fila De jefes de Estado Despiden a Isabel Asistirán Cientos de jefes De Estado Unas dos millones De personas Saludarán a la reina También 30 miembros De la realeza mundial Hay dos títulos Más en el ángulo superior Que siempre tienen que ver Con deportes Y con el mundo De espectáculos El primero de ellos Tiene que ver Con deportes River Con la imagen de Mamana Ganó el clásico Y da pelea Venció a 1 a 0 A San Lorenzo Y vuelve a estar en carrera Racing derrotó a Platense Y también se prende Woody Allen A los 86 Le dice adiós Al cine Bueno Entre acusaciones de abuso Se retira con un nuevo film Que está presentando Ahí está la información También de la etapa De Diario Clarín Edición de hoy Vos fijate que Diario Clarín Entre los temas del día No tiene lo que sucedía Justamente ayer En el puente De Victoria Rosario Y toda la masiva movilización Bueno Ahí está la información destacada Clarín De este lunes Pasamos por Clarín Pero nos vamos también A Página 12 Para ver que dice Este segundo diario Que les mostramos Del ámbito nacional Página tiene Un tema destacado Señales de humo Bien Bueno Justamente esta información Tiene que ver Con que Página 12 Compartió el acampa Realizado en la cabecera Del puente Victoria Rosario Tras la movilización Socioambiental Más importante De la historia En esa ciudad En reclamo Por la ley de humedales Y también en protesta Por las quemas Que contaminan Toda la zona Los protagonistas De la lucha Sus esperanzas Y los objetivos En juego Vivimos dentro Del apocalipsis Es lo que asegurar El título arriba Es un textual Dice Es algo De un grupo De loquitos Bueno Este es un textual De Mauricio Macri Porque mientras Desde el oficialismo Siguen pidiendo a la oposición Instancias de diálogo Mauricio Macri Habló por primera vez Del atentado A Cristina Kirchner Para restarle Todo tipo De peso político En deportes River Volvió a la victoria De visitante El equipo de Núñez Se le ganó El clásico A San Lorenzo Después de Dos derrotas seguidas Y por último Una de las derrotas Fue el super clásico Con todo el peso Que eso tenía El derecho al goce En la tercera edad Dice abajo Página de hoy El caso del hogar Eva Perón Inaugurado Por Evita Es lo que dice Justamente este tema La tapa de Página 12 Que tiene como título Central señales de humo Además Toda la portada en sí Está como Difusa Difusa justamente Para advertir Sobre esta situación De humo Muy bien Clarín y Página 12 En las ediciones De este día lunes Compartimos pausa Compartimos pausa Abrimos la ventana Para ver cómo se encuentra La ciudad A esta hora Dame la mano Sí Agarrame fuerte Y no me sueltes Porque no se ve nada Y no te quiero perder No, no, no Vamos juntos Caminando a la par Por supuesto Bueno, no te adelantes No te vayas No quiero subir No, dale 12.6 la actual temperatura Pero tenemos humedad Del 100% Un combo bastante complicado Porque el viento sopla Del sur a 20 kilómetros En la hora La visibilidad Es de 2 kilómetros y medio Cubierto con neblina Dice el Servicio Meteorológico Nacional Que anticipa Pronostica para el día de hoy Una máxima de 20 grados Milagros Hasta las 8 y media Los acompañamos con el despertar Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas Y amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ángel imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz El Megajop Encontrás todo lo que necesitas en un solo lugar En nuestras tres direcciones Don Bosco, Esquina, Grela Peatonal, San Martín 665 Atendemos de 8, 30, 12, 30 horas Y en el local central de San Martín 1233 Horario corrido Juguetería, librería Ferretería Bazar, regalos Lo que buscas está en Megajop Hasta tres pagos en todas las tarjetas sin interés 28 años de presencia Nos avalan Megajop El multirubro de Paraná Hace más de dos años Hablamos con cada gobernador y gobernadora Y nos comprometimos A incorporar tecnología en el desarrollo portuario A mejorar la red vial A impulsar el desarrollo social, humano y educativo A desarrollar la producción y crear trabajo Y hoy, venimos a mostrar que cumplimos con lo dicho para la provincia de Entre Ríos Con proyectos ya finalizados Otros en ejecución Y cada compromiso con sus programas activos Porque lo dijimos, lo hicimos ¿Estás sacando todo el provecho a tu internet? Hay un sinfín de experiencias que podés vivir teniendo una mejor conexión Escanea el código QR Y accede al mejor plan de internet con un descuento imperdible El futuro es hoy Conectate al futuro con GigaRed Hacemos de tu casa un hogar confortable Protegiendo tus ambientes del frío y de la humedad Tauroc, líderes en cielorrasos y revestimientos Parque Industrial Paraná Ciudad del Mueble El confort en tu hogar Renová todo Muebles cálidos Lo mejor al precio justo Seguinos en nuestras redes Ciudad del Mueble Showroom Avenida Almafuerte 1065 En Plastilux Puedes encontrar Termotanques, multigás y eléctricos Además contamos con calefones a gas ¿Necesitas efectivo? Te ofrecemos hasta 55 mil pesos en el momento Jubilados de la provincia sin límites de edad Empleados públicos, provinciales y municipales Hace tu trámite por WhatsApp al 343 15 64 53 23 7 Asociación Mutual Hogar Latino Tu respaldo económico En 25 de mayo 804 Te encontrás con CIDIDI Aventura Todo el equipamiento Indumentaria y accesorios para la vida al aire libre Deportes náuticos y pesca deportiva Contamos con marcas especializadas Que harán tu aventura inolvidable CIDIDI 25 de mayo 804 Llegó a Paraná el Rey del Cable Sí, todo el material es eléctrico Se iluminación a tu alcance Tenemos el mejor precio en cables Consultanos Mejoramos cualquier presupuesto El Rey del Cable Avenida Almafuerte 408 Somos ambiente Conservarlo es cuidar el futuro Sumamos nuevas áreas naturales protegidas Avanzamos en la creación de un tercer parque nacional Y en la formación de un cuerpo provincial de guardaparques Trabajamos para conservar el ecosistema Y fortalecer el ecoturismo y el desarrollo sustentable Con vos, hacemos futuro Gobierno de Entre Ríos Primera Feria Diseña Paraná 23, 24 y 25 de septiembre De 17 a 23 horas en Sala Mayo Indumentaria, accesorios, objetos Diseño gráfico aplicado Patio gastronómico y música en vivo Entrada libre y gratuita Te esperamos Invita, Municipalidad de Paraná Cuando te despertás ¿Te duele la columna y el cuello? Es hora de cambiar tu colchón Ahora en Colchonería Ramírez Tenés la más amplia gama de colchones Somos distribuidores de colchones Canon Deseo, Gani También encontrás sábanas arcoiris Canon y variedad de almohadas Colchonería Ramírez En Avenida Ramírez, Casino Goya Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras Los mejores equipos de impresión Servicios de venta o alquiler Además, insumos, repuestos y servicio técnico Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135, teléfono 422-5740 Volvemos con un nuevo bloque del Despertador Los acompañamos en vivo hasta las ocho y media Muchos mensajes a través de nuestro número de WhatsApp Que es el 155-0548-74 Que vamos a ir repasando en un ratito nada más Una temperatura para hoy El Servicio Meteorológico Nacional está anticipando Pronosticando en los 20 grados Y nos vamos a ir con información a la ciudad de San José En el departamento Colón Porque se ha aprobado una ordenanza Un proyecto que tiene que ver justamente Con algunas cuestiones vinculadas con el cuidado del medio Y está en contacto con nosotros Gustavo Bastián Que es el intendente justamente de la localidad de San José Para hablarnos de esta iniciativa Intendente, ¿cómo le va? Buen día Buen día, Rodolfo Para vos, para toda la audiencia Gracias por la comunicación Bueno, decíamos un proyecto que tiene un montón de beneficios Una de ellas, indudablemente, es el cuidado del medio Como es la prohibición del uso de vasos descartables En eventos públicos de las ciudades ¿Así? Sí, así es El primero de septiembre A través de la ordenanza 3622 El Consejo Deliberante aprobó el proyecto Que habíamos enviado En el cual se prohíbe el uso De lo que son los vasos de plásticos Estos vasos que una vez que se utilizan Se desechan Para poder implementar Los vasos retornables y reutilizables Esta medida apunta, como bien vos decís A preservar y a cuidar nuestro medio ambiente Pero también a darle la posibilidad A todo lo que tiene que ver con la parte productiva Aquellos que puedan, tienen acá Hay varios, se vienen trabajando de varios lugares Con el reciclado Con el trabajo de todo lo que lleva esa cadena De volver a establecer el residuo Así que eso también apunta a darle más mano de obra Y bueno, ni hablar que haciendo un fuerte hincapié En lo que tiene que ver con el medio ambiente Nosotros tuvimos un claro ejemplo Que fue nuestra fiesta nacional de la colonización En la cual ha sido impresionante Digamos, como luego del evento No hubo, que llevamos O sea, que utilizamos estos tipos de vasos Luego del evento no hubo No hubo residuos No hubo que andar juntando todo el predio Lo que son los vasos Y bueno, eso también apunta A que la sociedad vaya mejorando en ese sentido Intendente, ¿la norma alcanza solamente A eventos públicos O también a los eventos privados? Mirá, nosotros las apuntamos A lo que son los eventos públicos Nuestro evento, por ejemplo Que hacen los burices con la fiesta del estudiante Ahora en el mes de enero Tenemos la fiesta del campamentista Pero también invitamos al resto De los eventos que tanto son privados En instituciones Como en algunos espacios de la ciudad A poder aplicarlo Porque bueno, queremos trabajar fuertemente Y lo venimos haciendo Sobre todo con el medio ambiente Son medidas que por ahí quizás tienen Poco impacto, mediano impacto Pero que hacen sobre todo Al cuidado del medio Pero lo que significa más que nada La concientización Para los jóvenes Y para todos Sí, sin duda Que son medidas Que apuntan A concientizar Como bien vos decís Pero también apunta A lo que se nos viene por delante Yo creo que la agenda Hoy del medio ambiente Está muy vigente Y hay que trabajarla mucho Desde los territorios Y estas acciones Que muchas veces Parecen pequeñas Pero que suman a la hora De lo que tiene que ver Con el trabajo del reciclado Ayuda, ayuda a los municipios Nos ayuda el trabajo también Que venimos haciendo Sobre todo en la concientización Y el trabajo domiciliario Que venimos con el reciclado De los residuos Y bueno, como Estado Nosotros tenemos que dar el ejemplo Tenemos que ser, digamos Los primeros que tomemos la aposta Para hacerlo Y creemos y estamos convencidos Que estas medidas son las que Apuntan hacia eso El hecho de un vaso Enretornable También habla de un menos costo Para el que está organizando Un evento, por ejemplo Además de las medidas De cuidado del ambiente Sí, y también Menos costos Pero a la vez también Una entrada de dinero más Vos sabés que El caso que nosotros tuvimos En la fiesta nacional De la colonización Nosotros tuvimos Cuatro cantinas En la que proveían Bebidas y comidas Que la tenían los clubes De nuestra ciudad Ellos cobraban un precio Que era muy mínimo Y le han podido sacar Una diferencia Y bueno, eso también Le generaba una ganancia A la institución Que a la hora De vender el vaso Y la persona Que iba y compraba El valor del vaso Era 150 pesos En ese momento La persona que iba Y compraba el vaso Lo tenía toda la noche Después, de hecho Me conta Porque en muchos hogares De nuestra ciudad Hoy ese vaso Está Lo tienen Lo conservan Así que También eso es importante Esta medida Intendente Es similar a cuando Se empezó a utilizar El tema de las bolsas En los supermercados Que también en su momento Por ahí es como que Nos costó un poco Acostumbrarnos Pero que después Obviamente uno Lo va implementando De a poco Sí, sí Vuelvo a decirte Rodolfo Creo que el Estado Es el que tiene que dar El primer puntapié Inicial En materia De De trabajar Sobre el medio ambiente No solamente Con el reciclado Domiciliario Sino con Con este tipo De medidas Lo de las bolsas Ha sido Como bien vos decís Ha costado Ponerlo En cierta forma En práctica En la sociedad Que se acostumbre A ir a una despensa A un supermercado Y que no le den bolsa Pero bueno Hoy en día Vemos como Como todos los vecinos Vienen Vienen llevando Adelante Sus mandados Con sus respectivas Bolsas Reutilizables Que eso es importante También Y bueno Y genera un impacto En lo que es El medio ambiente Porque Ya son pocos Obviamente Decir que no hay nada Es mentir Pero Es mucho menos El residuo Que hay De bolsas plásticas En la ciudad Bueno Esto también Apunta A que El uso De los vasos Plásticos Que según Sansón De una vez También dejen De estar Como residuo Muchas veces En la ciudad Sobre todo Luego de los Fin de semana Cuando hay más Movimiento Nocturno En San José Así que bueno Eso también Se trabaja Sobre eso Muy bien Celebramos La medida Intendente Por otra parte Aprovechando ya Este contacto Con usted Le consulto Cómo está San José Cómo se están Preparando también Para los meses Que se vienen Digo bueno Primavera Verano Son meses Muy fuertes Para lo que es la ciudad Sí Bueno Venimos trabajando Con todo Ahora La semana que viene Nosotros Hace poco Anunciamos Que el primero De noviembre Volvemos A hacernos cargo De la administración De nuestro complejo Termal El municipio Vuelve A administrar El complejo Termal Después de 15 años La semana que viene Vamos a estar Presentando Que seguramente Nos gustaría Que estén presentes Haremos la invitación Correspondiente Vamos a estar Presentando Lo que es El plan de trabajo Y acción Que vamos a hacer En el corto En el mediano Y en el largo plazo Nuestras termas Y bueno Y eso apunta también Al desarrollo turístico Que tenemos por delante Yo no tengo ninguna duda De que En materia turística En nuestra zona En nuestra ciudad En nuestro departamento Colón Y la provincia Entre Ríos Va a ser muy favorable El turismo Que se viene ahora En épocas de estival Diciembre, enero, febrero Y marzo Y bueno Y hay que aprovecharlo Nosotros tenemos Dos atractivos importantes Que son Nuestras termas Y nuestros barnearios Sumado a los atractivos Turísticos Que nos acompañan Y la historia Que tiene San José Y bueno Sobre eso estamos Trabajando fuertemente Para poder invitarlo A todos los visitantes A que vengan A conocer San José A disfrutar San José Y que a través de ellos Sean replicadores En el departamento Colón Y se vienen trabajando Fuertemente Diferentes acciones En lo que tiene que ver Con el turismo Bueno Con el medio ambiente También se vienen Armando algunos Planes de trabajo Para ir Realizándolo En diferentes lugares Y bueno Y aprovechar Obviamente Vuelvo a repetir Este importante Movimiento turístico Que se ha generado En este último tiempo Y que Prevemos Que va a ser Mucho mayor Ahora Llegando fin de año Para bueno Para que el visitante Venga Conozca nuestras ciudades Se mueva dentro De lo que es La Mancomunidad Tierra de Palmares Y pueda disfrutar Todos los atractivos Tenemos la posibilidad De estar A la vera Del río Uruguay Tenemos la posibilidad De tener Tres localidades Dentro de la Mancomunidad Que tienen termas Tenemos nuestro Parque Nacional El Palmar Tenemos diferentes Atractivos De historia De gastronomía Que bueno Que el visitante Puede venir Y recorrer Y disfrutar Todo eso Intendente Le agradecemos mucho El contacto Por supuesto Quedamos a disposición Y seguramente Lo vamos a Volver a comunicar En el resto del año Buena jornada Gracias igualmente Buena semana para todos Gustavo Bastiana Es el intendente De la localidad De San José En el departamento Colón Haciendo referencia Por un lado A esto que hablábamos De lo que significa El turismo Para esta localidad Muy cerca también Si tomamos la autovía 14 Para el visitante Que llega desde Buenos Aires Desde el capital federal Pero además El trabajo conjunto Con otros municipios Y por otra parte Esta ordenanza Que ya tiene vigencia Que es la prohibición Del uso de vasos plásticos En eventos Que organiza justamente El municipio De la ciudad Instando también A que el privado Se sume a esta iniciativa Muy bien Nosotros en esta mañana Del despertador Continuamos con más propuestas Y ahora tenemos Una propuesta especial Porque Ayudar a ese bien Te presenta Ta TV Solidario Podés jugar Podés colaborar Te divertís Y además podés ganar Podés ganar Ya hicimos la entrega La semana pasada De la primera ganadora Exactamente Felicitaciones para ella Conta TV Vas a poder colaborar Con todas las instituciones De la ciudad Todas las semanas Con una institución distinta De bien público Hacé una donación Ingresando al botón Publicado en el 11.com Y recibí tu cartón digital Pero eso no es todo Para acceder también De forma digital Escaneá El código QR Que tenemos ahí en pantalla Imprimilo Carga tus datos Y listo Todos podemos participar Para ganar Deberás acertar Tres números De tu cartón Formando Tate TV En cualquiera De sus formas disponibles Puede ser horizontal Vertical O diagonal Chequea los números Durante toda la semana En el 11.com O en los diferentes programas En vivo De nuestro canal Promoción Sin obligación de compra Podés ayudar Podés jugar Y podés ganar Con Tate TV Solidario Y lo más importante Es que colaborás Con una institución Colaborás con una institución De bien público De la ciudad Que va a ir rotando justamente La posibilidad de ustedes También de chequearlo Y de bajar el cartón digital A través del 11.com Es muy fácil Es un trámite muy sencillo Pero además Ahí también vas controlando Los números Que quedan cargados Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes Y uno va chequeando Después el cartón Es muy fácil Es muy fácil Muy fácil Muy bien Ahora Hasta nosotros podemos jugar Pero si Imagínate Imagínate Ahora ¿A dónde querés ir? ¿A visitar amigos o a títulos? Nos vamos a visitar A los amigos De Vivir el Bosque ¿Te crees? Dale ¿Me acompañás? Sí Porque con esta lluvia de ayer Es como que está todo más verde Más verde Y hay que ponerle color también Porque se viene la primavera Milagros Ya está Casi Ya está la primavera En nuestras puertas Y Vivir el Bosque Te ofrece la mayor variedad Y el mejor precio Para que decores tu jardín Uy, mañana es martes además Mañana es martes ¿Y qué significa? Y los martes Tenemos sorteos Y tenemos premios Por supuesto que sí Mañana vamos a estar jugando Con un ejemplar de Vivir el Bosque Plantines de interior De exterior Globoterrarios Maceta Te falta un poco de abono Me parece que a tu maceta Le falta un poquito de abono Me falta un poquito de abono Sí Hay que abonarla Hay de todo Y por supuesto Tenés la posibilidad también De hacer tu pedido Para que te lo lleven a domicilio Comunicate con el 155-22-43-11 Pedís la planta O el artículo que necesites Y te lo envían hasta tu casa Don Bosque 1032 La tradicional dirección ¿Recomendación personal que les hago? Sí Darse una vuelta Por Darwin 3931 Por el paseo de plantas Porque está totalmente renovado Y espectacular Para aprovechar ese espacio Vivir el Bosque Le da vida a tu jardín Ingresamos nosotros A nuestra última media hora Del programa Hasta las 8 y media Los acompañamos Con mucha información Y es por eso Que ahora repasamos Los temas más importantes A través de nuestros principales títulos Entre Ríos va a gestionar Que las Islas del Delta Sean un área natural protegida El gobernador Gustavo Bordet Dispuso que la Dirección De Tierras Fiscales Pase a formar parte De la Secretaría de Ambiente Es una medida Que va a permitir Que las Islas del Delta Sean gestionadas En el marco Del sistema De áreas naturales protegidas Paritarias, gobierno Y docentes Reanudan la negociación La Secretaría de Trabajo De la provincia De Entre Ríos Convocó A los cuatro gremios docentes Y a las autoridades Del Consejo General de Educación Para dar continuidad A las paritarias salariales Hacia el encuentro Será este lunes A partir de las 13 horas En la sede laboral Un apostador se llevó Un importante pozo En el sorteo del Kini 6 Un apostador se lleva 40 millones de pesos En la jugada realizada ayer En la Lotería de Santa Fe De hacer todos los seis números Del revancha Y el pozo Del próximo miércoles Está estimado En 308 millones de pesos La boleta ganadora Se jugó En una agencia De punta alta En la provincia De Buenos Aires Contundente triunfo De Mariano Werner En el inicio De la Copa de Oro Del Turismo Carretera El Paranaense Se llevó la final De punta a punta En el Autódromo Rosendo Hernández De San Luis Y consiguió La victoria necesaria Para pelear Por el título 2022 Y de esta manera Ir en busca Del tricampeonato Juan Manuel Urcera Y Santiago Mangoni Fueron los escoltas Ocho de la mañana Tres minutos Nosotros seguimos en vivo Y en vivo también Nos vamos a ir a exteriores Porque Anabel Saavedra Está desde muy temprano Recorriendo las calles De la ciudad Y trae información Anabel Nuevo contacto con vos Adelante Sí Rodolfo Y en esta jornada Que además Se sigue siendo complicada En cuanto a la visibilidad Porque la neblina Se sigue notando Y nosotros nos trasladamos Ahora Hasta el barrio Humito De la ciudad De Paraná Más específicamente Sobre calle Estado De Palestina Llegamos hasta aquí Porque hay algunas actividades Que se están desarrollando Ya desde temprano Es más Van a poder observar Ustedes que ya ha llegado Al lugar El quirófano móvil De la municipalidad Para realizar castraciones Por ejemplo Que aquí siempre Es muy solicitado Y demandado Está la presidenta De la comisión vecinal Ella nos acompaña Mónica Luna Muy buenos días Hola buenos días Sí como bien decía Hoy en esta semana Vamos a tener La posibilidad Que en nuestro barrio Haga el tema De castración Que es un tema Preocupante Porque ya que Andan muchos animales Sueltos por ahí Que no los contienen Como los tienen que contener En los hogares Y bueno Yo decía También como decías Boa Hay otras actividades Que es la entrega De pan Que hacemos En este lugar Que se realiza Lunes, miércoles Y viernes Estamos esperando La llegada De más gente Como vecina Del barrio Me han dicho Que en la semana Van a poder Seguir trayendo Sus animales A castrar Ya que la mayoría Trabaja Y tienen que pedir Permiso en sus trabajos Porque es un horario Complicado La mañana Para los que trabajan Y tienen un trabajo Tienen que pedir permiso Si o si Pero si Con gran expectativa Estamos esperando Para que se pueda Solucionar un poco Esto que la gente También lo había pedido Así que agradeciendo La posibilidad De la municipalidad Que se acercó Y puede realizar Estos trabajos Porque a algunos Se les complica Llevarlos Si bien estamos cerca De la perrera municipal Hay personas más grandes Que se les complica Llevar los animales Así que estamos pidiendo A la gente del barrio Que pueda concurrir Y que tenga Tener esta posibilidad Es algo fabuloso Porque nos soluciona Un montón de problemas Y este centro Que por otra parte Como mencionábamos No solamente Bueno en esta semana Está realizando Lo de las castraciones Sino que tiene Muchas actividades Sí Y en este momento De mañana Bueno nosotros Se entrega eso El pan Están entregando La leche También la merienda Después arriba Está el potencial trabajo Que es un grupo De gente Que desarrolla Sus actividades Que tienen un emprendimiento De la parte De gastronomía Y también Está trabajando El jardín Que está siendo prestado Pero también Hay actividades físicas Para los niños Para los adultos Tienen apoyo escolar También No me quiero olvidar La clase de teatro Hasta catequesis Tienen los días sábados Es una posibilidad Muy buena Para los chicos Muchas recreaciones Para los gurises Que es lo que estamos Enfocados Y lo que nos interesa Gracias Mónica No de nada Gracias a ustedes Bueno Mónica Es la presidenta De la comisión vecinal Ya hay algunos vecinos Que han llegado Con sus mascotas Hola como estas Tu nombre Bautista Bautista Trajiste a tu mascota ¿Cómo se llama? Es de él Es de él Ah bueno ¿Cómo anda? Bien ¿Tu nombre? Gastón Gastón Trajiste A tu perra ¿Cómo se llama? Luna y loba ¿Las dos? Las dos ¿Hace cuánto las tenés? Hace tres años Y ahora viniendo A castrarlas Sí Es importante Este cuidado Para ustedes Sí, sí Tienen muchos perritos Y ¿Ya han tenido? ¿Ya han tenido? Sí, tres crías Ya han tenido ¿Y los han podido Ustedes distribuir Después? Sí, sí Los tuvimos que donar Y regalar Claro Pero son muchos perros Que tienen No se puede Tenemos que castrarlos Muy bien Bueno aquí hay otro vecino También son Son pocos todavía Los vecinos que se han acercado Buen día Buen día Ismael Ismael ¿A quién has traído? A Akira Se llama ¿Cuánto tiene? Tres años Él la vino a acompañar El amigo Y contame Bueno ¿Ya ha tenido cría? Sí, ya ha tenido tres veces Y ya Tengo bastante Así que ya la vamos a castrar La última Bueno Es importante que esto se haga en el barrio Sí La verdad que sí ¿Sus vecinos? Acá cerca Sí, acá cerca La zona Muchas gracias No, por favor Bueno, ahí está El quirófano móvil Ustedes lo van a poder observar Milagros Rodolfo Está aquí ya instalado Se van acercando los vecinos Le toman los datos Esto es importante También tenerlo en cuenta Van a estar Durante toda la semana Y esto nosotros lo vamos a resaltar Sobre todo porque Desde Salud Animal Así se ha informado El quirófano móvil Va a estar aquí en el CIC Del barrio Humito Ubicado en calle Estado de Palestina Tanto de lunes a viernes En el horario de 7.30 Hasta las 12 horas Para las castraciones Los vecinos deben acudir a este lugar Antes de las 9 de la mañana Es sin turno previo Con 10 horas de ayuno Y una frazada Para luego retirar el animal También se van a realizar Desparasitaciones Vacunación antirrábica Y que es importante Desde Salud Animal Insisten en este concepto Que hay que castrar A partir de los 5 o 6 meses de edad Si han tenido cría Lo más conveniente Es castrarlos A partir de los 45 a 60 días Posteriores al parto Y que el animal Asista siempre con correa O en una bolsa Para poder trasladarlo Vieron que aquí Los vecinos justamente Los tienen con correa Y como nos mencionaba Mónica La presidenta De la comisión vecinal Del barrio Humito Bueno, esta es una actividad Que se necesita Y mucho desarrollar En este espacio Porque hay muchos perros sueltos Por ahí También hay una organización Que deben tener los vecinos Durante esta semana Insistimos en que van a estar Desde hoy día lunes Y hasta el próximo viernes Porque tal vez muchos de ellos Tengan que organizarse Con sus trabajos Pedir durante la mañana Para poder traer los animales Y entonces realizar La castración pertinente Que el quirófano móvil Ha recorrido distintos barrios Se ha encontrado Con muy buena aceptación Digo, ha tenido éxito En cada uno de los lugares Por donde ha ido pasando Sí, claro Sí, sin duda Rodolfo Y por allí tener la posibilidad De que no solamente Este un único día En un lugar Y que después Se vayan moviendo Les permita a los vecinos De una misma zona Poder organizarse Tal vez hoy No todos puedan estar En esta jornada de lunes Pero sí puedan traerlos Mañana o el miércoles O así sucesivamente Hasta el próximo viernes Tienen tiempo Gracias Anabel por el contacto Hasta luego A ustedes Hasta luego Hasta luego Anabel Saavedra Dando cuenta De este operativo El quirófano móvil Justamente que se va a extender Hasta el próximo viernes La atención Y hablamos de éxito Porque esto habla también De la importancia Del cuidado de nuestras mascotas Y todo lo que tenga que ver Justamente Con la procreación De estos animales La propuesta del móvil en vivo A través de este contacto Aquí en la mañana Del Despertador Muy bien Nosotros continuamos En esta mañana Con más información Porque se conoció En las últimas horas Que el intendente De la localidad de Gilberto En el departamento de Guadalajal Que actualmente Se encuentra con uso de licencia Luego de lo que fueron Bueno Varias cuestiones Que fueron sucediendo Va a continuar Con prisión domiciliaria Hasta febrero del 2023 Fecha en la que Se va a dar inicio Justamente a su juicio Recordemos que está imputado Por lo que son Las denuncias De acoso De abuso Y también de violencia Por parte de un ex empleado De dicha municipalidad Y justamente para hablar De esta situación De cómo viene avanzando La causa Y cómo han sido Todos estos meses De lucha por parte De los denunciantes Nosotros nos encontramos En comunicación Con Verónica Portillo Que ella es una De las denunciantes A quien le agradecemos Por su tiempo Verónica Muy buen día ¿Cómo estás? Buen día Muy bien Bien Bueno Verónica Comenzamos hablando Justamente de lo que Ha sido esta noticia De que va a continuar Él con la prisión domiciliaria En tanto Hasta que comience Justamente El juicio Que está previsto Que se desarrolle A partir de febrero ¿Cómo les cayó A ustedes esta noticia? La verdad Que fue Estábamos ahí Porque no sabíamos Si iba a seguir La domiciliaria Para él Entonces Nos habían dicho Que tenían la posibilidad De que se la sacaran Porque él había manifestado Que estaba Deprimido Sus abogados Habían dicho Entonces Teníamos miedo Que se la sacaran Entonces Estábamos ahí No sabíamos Si iba a seguir O no Pero bueno Después nos dieron La noticia Que no Que ya se la habían Extendido No por un mes más Sino hasta el día De juicio Y la verdad Que para nosotros Fue un alivio Saber Que se la dieron Hasta el día Del juicio Que no Todos los meses Tenían que ir Si no todos los meses Tenían que ir Antes del 18 A Que le den de vuelta A la domiciliaria Pero bueno Para nosotros Fue un alivio Se la han perdido Nosotros lo hemos relatado A lo largo De todos estos meses Desde que se conoció La primera denuncia Cuando se iban Además conociendo Todas las cuestiones Que iban sucediendo En torno A todas estas denuncias Y a un accionar Sumamente perverso Por el intendente Porque hubo declaraciones De él Hubo declaraciones También de su abogado Que no hicieron más Que dañar Que lastimarlos En tu caso A vos Y al resto De los denunciantes Y revictimizarlos Una y otra vez ¿Cómo han sido Todos estos meses Para ustedes? A mí me tocó Muy Muy de cerca Todo lo que dijo El abogado De él Porque Era el mismo abogado Que tenía mi ex Para el divorcio Entonces Él se agarró De eso Para lastimar Y más que nada Para No sé Amenazar de una forma Porque lo hizo En una radio Y Pero nada Yo me lo tomé Tranquila Porque Me molestó Me molestaron También sus dichos De Cómo se refirió A la causa Y Cómo se refirió A lo que es El abuso Verónica Puntualmente Esta amenaza Que vos Estás relatando ¿De qué tipo? O cuáles fueron Sus palabras? Dijo como que Él tenía Él sabía muchas cosas Y me iba A desmentir Como No sé En una radio local Sí Entonces Nada Yo averigüé No sabía Que él era El abogado A mi ex Y Y bueno Lo averigüé Y si era Pero nada Lo hizo Para Perjudicarme Y la verdad Que Con mí No logró Nada Porque Yo estoy Segura Y Nada Es Algo que ellos Hacen Para asustar Y está bien No No, no está bien No, hay que decir Verónica Que no está bien Que el abogado Intente amedrentarte Amenazarte Para que de alguna manera Vos vayas hacia atrás Con una denuncia No está bien Porque hay que decir Que en muchos casos Logran asustar a las víctimas O amedrentarlas Para que no continúen Con estas denuncias En tu caso Ha sido muy valiente Ha seguido adelante Pero hay que decir Que hay muchas víctimas Que cuando se encuentran En esta situación No saben cómo resolverlo O también pasa Que muchas veces Y en casos como este Puntualmente Las víctimas Tienen miedo Por el poder De la persona A la que están denunciando Entonces esto Hay que decirlo No estuvo bueno El actuar Por parte del abogado Puntualmente Yo desconocía Esto que estás relatando vos Pero además Tuvo palabras Muy polémicas En su momento Cuando dijo Que el intendente De Gilberto Era una persona atractiva Y que por eso De alguna manera Las mujeres Se le acercaban Es un... Sí Estuvo mal Pero nosotros Siempre estuvimos contenidos Por lo que es la justicia Por nuestra fiscal Por nuestro abogado La gente que nos rodea La verdad que siempre estuvimos Acompañada En todo momento Seguimos Acompañada Siempre que tuvimos una duda O escuchamos eso Siempre se lo decíamos A la fiscal Y ella nos explicaba Que la verdad que La justicia En ese sentido No tengo nada que decir Porque siempre nos contuvo En todo momento En tu caso personal Y sabiendo que también Estás en contacto Con el resto de las víctimas Y denuncias ¿Confían en la justicia? Porque falta muy poco Para que comience el juicio Algunos meses Sí Yo confío Y sé que vamos a lograr La justicia que queremos Porque Fue muy difícil Llegar hasta acá Porque También teníamos Todo un pueblo Por si En contra Porque no creen Hasta el día de hoy Creo que no creen Entonces para nosotros Fue muy difícil Hacer una denuncia Y ya para que te juzguen La verdad que fue Muy, muy difícil En mi caso Fue muy difícil Pero bueno Estuvo el apoyo De mi familia Que creo que Lo más importante Cuando pasa algo así Y que la justicia Te crea Y busque Todas Las pruebas Porque Fue así Es nada La verdad que Para nosotros Fue un alivio Que la justicia Haga algo Que no quede nada En Cune Como Hay muchas denuncias Que hoy en día Quedan en la nada Pero porque No tienen el apoyo Que necesitan En cambio Nosotros Buscamos Todo Para que esto Llega hasta El día del juicio Bien Constantino Está actualmente Procesado Por abuso sexual Contra tres empleadas Pero además Tiene varias Denuncias Por hechos similares Incluso Por lo que ha sido Violencia También contra Otro ex empleado La fiscal Que vos destacabas Justamente Su accionar Que es Martina Cedrés Adelantó Que en principio Pedirían 18 años De prisión efectiva Ustedes están Al tanto de esto Porque vos destacabas Que tienen un diálogo Fluido con la fiscal ¿Cómo toman También esta noticia De que se puedan pedir 18 años? Ellos nos dijeron Con nuestro abogado Para nosotros Está bien Los años Que le den Nosotros lo único Que queremos Es la justicia Y ellos sabrán Cuántos años Le van a dar Pero sí Para nosotros Está bien Que le den Esos años Bien ¿Cómo tomaron Ustedes Todo lo que ha ido Pasando? Bueno ya hablamos Puntualmente De lo que ha sido El accionar del abogado De los dichos del abogado Que son sumamente repudiables Pero ¿Cómo tomaron Ustedes Esta cierta impunidad Con la que se manejó Constantino? Porque de hecho Para que él pidiera licencia Se tuvo que pedir A lo que en su momento Había sido una sesión Especial En diputados Y senadores De la provincia Justamente para tratar Este tema Y cuando se estaba Por desarrollar Ahí él recién Pide licencia Él jugó con el tiempo Jugó con la justicia Él no se toma Nada Para nada Nada serio Porque si él Había sido otra persona Del principio Se había Retirado Del municipio Pero no Él se agarró De eso Para seguir Lastimando Porque era Lo que hacía Hacía lo que Él quisiera Como que A mí nadie Me va a tocar Entonces Él se agarró Del municipio Es la política Pero Ya te digo Es No tuvo Pudor Ni Ni vergüenza Ni nada Nunca la tuvo Y menos La iba a tener ahora En mi caso Tiene la domiciliaria Por mí Porque él Violó La restricción Cruzando por mi casa Como si nada Muchas veces Lo había hecho Nomás que Yo por No ir de vuelta A la justicia Se la dejaba pasar Hasta que Un día Dije No Si la justicia Le puso una orden Que la respete Porque yo a él No lo molesto Para nada Entonces Él tiene que Hacer lo mismo Conmigo Y nada Le fui a la justicia Y le mostré Vídeo No sé Y tomar una decisión De que Claro Verónica ¿Y sentís que esto De pasar por tu casa Era también alguna manera De mostrar impunidad O intentar amedrentarte? Sí Es como que A él No le importara nada Vamos a decir Yo voy a andar Por donde yo quiera Y así se lo tomaba No No había nada Que él lo parara Dios lo hacía Bien ¿Cómo Uno imagina Tu situación Digamos Como denunciante En una localidad pequeña Como Gilbert Es difícil Ya de por sí Tomar la decisión De denunciar Ante este tipo De casos Pero además Vos decías Nosotros tuvimos Todo un pueblo En contra En su momento Porque mucha gente No nos cree Incluso hay gente Que no cree ¿Cómo se encuentra hoy La sociedad de Gilbert Cuando ve que la causa Va avanzando? Y que son varias Las denuncias Mucha gente Después Te dice Bueno No sabíamos Detalle Como toda gente Vamos a decir Opina Sin saber Lo que hay en la causa Todavía nadie sabe Todo lo La cantidad de cosas Que hay Entonces es muy fácil Opinar Pero nada Las que estamos ahí Las que fuimos A denunciar Sabemos la cantidad De cosas aberrantes Que hay Y nada Tampoco Podemos ir explicando A cada Ciudadano de acá Que lo que hay En la causa Porque Por algo Que la justicia Tampoco deben Por qué hacer Tampoco tienen Por qué hacer No, obvio Tampoco tenemos Que decir Que nos crean Porque Está en cada uno Mientras nosotros Sepamos bien Lo que hicimos Y que fuimos Por la justicia Para terminar Esto Nada Bien Estamos en un momento Particular De la sociedad ¿No? Donde estamos Permanentemente Alentando A que aquellas Mujeres O víctimas De situaciones De abuso Puedan denunciar ¿Cómo toman Ustedes Que quizás En un principio Más allá De lo que sucedió En la localidad A nivel provincial No hubo Demasiada repercusión O acompañamiento De ustedes Porque hoy Sí lo hay Cuando la causa Avanzó Pero en principio Fue difícil También ¿Cómo toman Ustedes También Esta situación? La verdad La verdad Que fue Muy difícil Al principio Yo la pasé Muy mal Una Por estar Dentro De su familia Entonces Yo la pasé Realmente mal Sentía Que no tenía El apoyo De nadie Fue exponerme A una situación Que no estaba Ni preparada Que fue Preparándome Durante Cuando me iban Pasando las cosas No sabía Cómo era Hacer una denuncia Todo lo que Llegaba a ser Una denuncia Son procesos Que Te pasan Por arriba Que es Un trajante Poder Decir Todo lo que Te pasó Pero bueno Yo te voy a acompañar En ese momento Por abogados Pero En el principio No hubo apoyo De ninguna Institución Nada Ni siquiera Del municipio De acá Nada Que son asistentes Social Que se Tendrían que Ocupar De esto Nada Además Te juzgaban Muchas veces Yo fui una vez Y no No fui más Porque No se ponían Del lado De la mujer Hasta que Lo hicimos Público Por eso Para que Vean Que Que Hagan Algo Entonces Ahí si Tuvimos El apoyo De Muchas Instituciones De De Borobichú De Paraná Y ahí si Pudimos sentirme Un poco más Acompañada Y aliviada En todo este Proceso De lucha En tu caso Verónica Lo decías vos Además Con una situación Doblemente grave Que es el vínculo Que habías tenido En su momento Con la familia También Con varios Frentes abiertos Como víctima También Porque tenías La situación De realizar Una denuncia Contra una persona Que es nada más Y nada menos Que el intendente De la localidad Una persona Con la que También De alguna manera Había un vínculo Familiar Y con todas Las trabas Que te fuiste Encontrando En el medio Sí La verdad Que sí Fue muy difícil Tenía a mis hijos En el medio Muchas veces Los quiso meter Me quiso Amedrantar Por ese lado Perseguir A mis hijos Que en realidad No tienen nada Que ver Son niños Pero nada Decidí Ir por la justicia Y decir Lo que me estaba pasando Y No tener nada Que ver Con el municipio Porque lo manejaba Todavía el municipio Entonces decidí No tendría Que haberlo hecho Pero bueno No se pudieron Separar las cosas Tampoco Lo que es La justicia Y con mis hijos Pero bueno Yo decidí De sacar a mis hijos De La psicóloga Del municipio De todos los gabinetes Que mis hijos iban Terminar todo Porque Él me perseguía Por ese lado Metiéndose Entonces No iba a permitir Que lastimaras A mis hijos Entonces Para mí Fue muy difícil Todo esto Que hoy en día Estoy Tranquila Más que nada Sí Verónica Aún escucha Tu relato Y tu crónica En el tiempo Cómo se fue dando todo Primero fue el sufrimiento Fue el animarse A hacer la denuncia Fue el acompañamiento El sentirse sola Por algunos momentos El miedo Sin lugar a dudas Hoy estás como En una etapa De un poco más De tranquilidad Y muy confiada En la justicia Sí Sí La verdad que fue Todo un proceso De empezar Terapia Empezar Ir a A todo lo que es Psiquiatra Para que Me ayudaran A salir Porque es un pozo Que Tenés que salir Con ayuda Porque si no No podés Y nada En ese Transcurso Pasan muchas cosas Que uno también Tiene que estar fuerte Por los hijos Que no te vean mal Entonces Para mí fue todo Un proceso Muy Feo Que hoy en día Digo bueno Superé gran parte De eso Pero bueno Voy a seguir Por la última etapa Que me queda Que es El juicio Que estoy preparada Para Yo siempre digo Para sentir La última vez Que nos toca Porque Ir al juicio Y decir Todo lo que pasaste Es Contar Vivirlo de vuelta Entonces para mí Va a ser La última vez Que Que hable de eso Y Sentirlo a él Nada más Verónica Muchas gracias Por tu relato Es sumamente conmovedor Gracias por compartir Tu palabra Con nosotros Muchas gracias a ustedes Verónica Portillo Es una de las denunciantes Contra Ángel Fabián Constantino Es el intendente De la localidad De Gilbert Se encuentra actualmente Con prisión domiciliaria Sigue siendo intendente Con uso de licencia Y estamos abordando Ahora lo que será La fecha del juicio Se conoció que el juicio Va a comenzar En febrero del 2023 Y es por eso Que él va a continuar Con prisión domiciliaria En este caso Hasta la fecha De comienzo del juicio Grave la denuncia En sí Que son tres Los casos Que se van a juzgar Pero grave Todo lo que ha pasado En torno A este caso También Y el relato De Verónica En realidad Desnuda Una situación Que vivimos a diario Son muchas Las mujeres Que no se animan A denunciar Por situaciones Como las que ella Relataba y comentaba Porque en un principio Te encontrás Totalmente desnuda Ante una situación De absoluta impunidad En este caso En la figura De Constantino Porque hizo Una situación Un abuso de poder Porque ejerció Una constante violencia Él y su abogado Constantemente Amedrentando Y persiguiendo A las personas Que denunciaron Que en este caso Son tres mujeres Y también Un ex empleado También que lo denuncia Por violencia La persecución El abuso Y constantemente Demostrar esa impunidad Recordemos Que hoy está Con licencia Porque se había llamado A una sesión especial Por parte de la legislatura Porque diputados Y senadores Iban a tratar este tema En una sesión especial Para que él se vea Obligado A pedir licencia Porque si no Él seguiría siendo intendente Sin uso de licencia Un grave hecho Bueno, en febrero Se va a juzgar Justamente a Constantino Y en esto También un llamado A la reflexión De la sociedad Porque si alguien Escuchó el relato De Verónica Y no se conmovió Ni un poquito Y como sociedad Porque ya lo decían Nos enfrentamos Un pueblo Que no nos creía Cuando una víctima Hace una denuncia Quien debe juzgarle Es la justicia Ni vos, ni yo, ni nadie La justicia Entonces cuando uno Enfrenta una situación De denunciar a una persona En este caso La figura de intendente Pero no importa De quien sea Y hay toda una sociedad Que está juzgando Se hace muy difícil Y por situaciones Como estas Muchas mujeres No se animan a denunciar Nosotros nos vamos 8.30 de la mañana Poniéndole punto final Ya al programa De este día lunes Un programa Con mucho contenido Con mucha información También que estuvimos Desarrollando Desde las 6 de la mañana Pero nosotros nos vamos Y llega Cristian También para darle continuidad A esta jornada De informaciones Aquí en la mañana Cristian Buen día Buen lunes Para vos Hola Rodo Hola Mili ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? A los codazos Entre las nubes Llega nuestro Rancito de sol Y tanteando Porque está complicado Me ha perdido Turco en la neblina Bastante niebla Ya me parece Porque se ve Menos de 150 metros Que es la referencia Para dividir entre niebla Y neblina Pero igual Todo hace pensar Que después vamos a tener Un día más agradable Cuando la visibilidad Se reduce tanto Después se disipa El sol brilla El rayito de sol Se hace un lugar Y tendremos un día ideal Para ir empezando A despedir ya El invierno Que nos quiere dejar Su marca Con viento Que ahora está soplando Del sector sur Y que hace que sea Un poquito más baja La sensación térmica Hoy es el día De San Genaro El santo famoso Por ser Aquel Al cual Todos los años Se lo tributan En esta fecha Porque se produce Un milagro Que se llama Liquefacción de la sangre ¿Saben ustedes? En Nápoles ocurre esto Después vamos a mostrar Unas imágenes Pero Lo que ocurre Es que La sangre del santo Está solidificada Y ese día Específicamente Se licúa Se vuelve sangre De nuevo Es una cosa Que se considera Milagrosa No ocurre todos los años Pero casi siempre Para esta época Hoy es el día Del preceptor Seguramente tenemos Algún buen recuerdo Es el día Del instrumento O no O no Pero hoy evoquemos Los buenos recuerdos Sí, por supuesto ¿Cuántos preceptores Les habrán perdonado Una falta? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No, no En nuestra época Encima, porque ahora No pasa nada Pero en nuestra época Te ponían código A percibimiento Y te lo mandaban A tu casa Y lo tenías que llevar Firmado ¿Qué? ¿Ustedes son de la época De calificación Con número Yo no sé bien ¿Con número o con letra? No, con número ¿Podolfo? Sí, también ¿No con letra? No Bueno Hoy es el día Yo soy más milenial Entonces Hoy es el día El instrumentador quirúrgico Es el día Del pirata Es el día Del pirata ¿Y qué hace silencio? Esperando que digan algo Manden saludos a alguien ¿Qué sé yo? Saludos a los piratas A los piratas Es el día del Bermud Y es el día Del chamamé Y un dato Para charlar Miren todas las cosas Que hay para charlar Hoy es el día Del chamamé En honor de un tránsito Cocomarola Pero un tema Para charlar En el colectivo Mientras la parada Mientras lo esperá Además de repasar Las efemérides completas Las noticias del día El árbol genealógico Y todo Porque te da tiempo El cole Un tema para charlar Hoy es el día Según las estadísticas En el que más gente Cumple años en Argentina Ah, mira ¿Hoy? Sí Ayer encontré Una aplicación Viste buscando Estupideces en internet ¿Cómo el señor Cristian Bello Va a decir esa palabra? Porque yo también Puedo buscar estupideces En internet ¿O no puedo? Es mi recreo semanal Encontré una página Que te dice ¿Qué pasó El día de tu nacimiento? La historia Pero además Te dice ¿Cuándo fuiste concebido? Y la revelación Es que yo fui concebido En la semana santa Del 71 ¿Apa? Casi digo Y así naciste Y así Acá estás Encima estaba pensando O sea que ¿Por qué nací en enero yo? Sí, está bien Pero me quedé pensando A los que cumplen años hoy Nueve meses Vacación En vacación Vacación Claro, del cual Lindo ejercicio ese Está bueno saberlo ¿El de viajar ¿El de viajar Leía de vacaciones? No, viajar en el tiempo ¿Qué pasaba en aquella época? El tema musical El tema musical que se escuchaba Que se escuchaba en ese momento Las noticias del momento Que se yo Todas cosas que ya nadie recuerda Por supuesto Las noticias de hoy Sí son El encuentro que tendrá lugar Hoy entre los docentes Y los gremios Docentes y el gobierno provincial A la una de la tarde Se comerán algo Picarán algo ¿No? ¿Se acuerdan que la última vez Que fueron a reunirse Estaban todos reunidos así Habían puesto una simbólica Mesa de facturitas en el medio Y llegó el presidente Del consejo de educación Y le comió la factura Y está bien Me da simbólico Me vino con hambre Digo ¿Cómo simbólico? A mí si me ponen comida Es comida A la una de la tarde Está para una sopa ¿No? Una picadita Una picadita Salame, ¿qué es? Yo no sé si les conté esta anécdota Capaz que ya se la conté Porque yo me olvido la cosa No importa Porque el público se renueva Pero una vez fui a una reunión Que había al mediodía En la municipalidad No me acuerdo la gestión de quién Era con el intendente Y entonces vino el señor Que atendía al intendente Me dijo ¿Quiere un mate? ¿Un té? ¿Un café? Eran las 12 del mediodía Y yo dije Mire, yo estoy más bien Para una sopita Y cayó con una sopita No Parecito Una sopita quick Qué pesado este Cristian Tiene que haber salido A buscar la sopa Que no sabe dónde Ay, encima lo deben haber mandado Andá a conseguir una sopa Pero yo se lo dije como una broma Te ama Te ama Yo venía de trabajar De la radio Yo me imagino caminando Desde la municipalidad Al submercado de calle Uruguay Sí Acordándose de Pero cómo va a pedir una sopa Este otro Pero quién se empieza ¿Quiénes son? Claro Yo le hago un gualicho a la sopa Y de paso No quiero imaginarlo Primera tuve que tomar Por supuesto Sí, sí, claro Obviamente Mínimamente Viste que esas sopitas De cosas Son saladas Sí Te sale Y calentita La habían hecho así Ricas Pero bueno Así que bueno Hablaremos de eso Se trajeron la sopa Y dijo Te olvidaste Y que eso ha rayado Claro Hablaremos de los funerales De la reina No, basta 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 Se inician los alegatos En defensa de Cristina Kirchner De la causa de Vialidad Alberto Fernández Ya está en Nueva York Hoy a las once y media Justo a la hora de la sopita También Lo recibe Cristalina Giorgieva La directora ejecutiva Del Fondo Monetario Internacional Que le va a decir lo mismo Que le dijo a Massa La semana pasada Supongo Porque dice Otra vez vinieron los argentinos El tipo que atiende la puerta Y dice Otra vez Otra vez vinieron los argentinos Bueno Y parece que las islas Del Delta Andrés Riano Serán Un área natural Protegida Vamos a tratar de entender Exactamente de que se trata Transmitiremos en vivo Desde el Festival de Cine De San Sebastián Eloy Zapata Está ahora ahí En la alfombra roja Contándonos lo que está sucediendo En el gran encuentro Del cine mundial Hoy tenemos al doctor Santiago Sanfilippo Porque ahora el 21 de septiembre Además es la primavera Del fotógrafo Del estudiante De los enamorados Es también el día mundial Del Alzheimer Y hay algunas alertas Que hay que tener en cuenta En determinado momento Para saber que el Alzheimer Puede estar cerca Y no confundirlo Además con otros síntomas Que pueden ser un simple olvido Que lo puede pasar a cualquiera ¿O no? A vos te pasa ¿Qué cosa? Que te olvidás de todo Bueno, así que está Y viene la ganadora Del Tate B Que viene a cobrar 10 mil pesos La segunda ya o no La segunda Así que tenemos de todo Así que tenemos de todo Para compartir con ustedes Hasta el mediodía Buen programa Buen último lunes de invierno Igualmente para ustedes Nos vemos mañana En el último día del invierno Ahí está Chau, chau Adiós Nos vamos nosotros milagrados Nos vamos Nos reencontramos mañana A partir de las 6 Para hacer juntos El despertador Bueno, Rodo se queda También para la continuidad De la programación Con la cocina del 11 Nos vamos con cuidado Porque hay neblina Hay niebla Sí, dame la mano Porque dijo Cristian Que hay que ir con cuidado Y tanteando Y yo quiero llevarte Bueno, vamos Vamos juntitos Hasta mañana Chau, chau Ya se ven las luces del lugar Solo te puedo imaginar Ilusionada por llegar al paraíso ¿Dónde estarás? Es comprender que eres la luz En mi camino